...importancia a otras cosas que podrían ayudarnos a tener energías renovables y es por eso que en Moca se está llevando un seminario sobre la energía renovable. El tema de la semana, como lo comenzamos ayer, nos lleva al diálogo. ¿Es que sabemos dialogar? ¿Es que estamos teniendo la cultura del diálogo? Estos temas serán objeto de análisis en esta mañana. Con esto empezamos. Gracias. Gracias. Es muy importante hacer reflexiones sobre nuestro diario. Juan José, buenos días. Buenos días. Ayer Antonia nos recomendó que nosotros aprendiésemos a cultivar la introspección. ¿Has puesto en práctica esta recomendación? Es que antes de que lo dijera Antonia, todos los días yo lo hago. ¿Todos los días? Todos los días. Esto está muy bien. Y sobre todo cuando amanezco y a la hora de anochecer, pero también en los momentos, como dije ayer, en el baño, en la cocina, es que andamos haciéndolo. Y a veces exageradamente sin darte cuenta. ¿Y cuál es la sensación? ¿Qué sientes? Bueno, pues eso me hace poner mi mirada atrás, que esto siempre es bueno, y te hace ver que hay cosas que no puedes hacer y que en algún momento tienen que desaparecer en tu vida, y otras que tienes que atraer para que entren en tu vida, aunque no estén, ¿no? Y eso te hace, por lo menos, tener claro cuál es el camino a seguir, aún cuando a lo mejor tengas errores. Aunque tienes claro el camino a seguir. Hay que tenerlo claro. Además, en cada momento yo tenía un amigo, cuando más pequeño, ahora mismo es sacerdote, él yo era sacerdote cuando yo hacía cuarto de primaria. Eso me decía una cosa muy curiosa, una cosa muy curiosa, y decía que en la vida llega un momento en que tú tienes que elegir quiénes realmente pueden estar en tu camino y quiénes no. Era pequeño y yo no entendía eso. Pero a mi vida que va siendo mayor, en la vida tienes que elegir. Y yo añado más, todos los actos que hacemos diariamente y cada hora, minuto, andamos eligiendo sin darnos cuenta. Andamos eligiendo qué hacer ahora, qué hacer después, por qué no esta persona, por qué esta persona sí, porque si no lo haces, te puedes llevar una muy buena. Hay que elegir. Sí, la verdad es que sí, me parece interesante, porque si no, le vamos a dar prioridad a la toro, cuando en realidad el toro no se merece prioridad. Antonio, buenos días. Buenos días. Y la elección es buena, la elección es buena sobre todo en los lazos de amistades que vamos cultivando, porque hay una cosa bien clara, a la familia no la podemos elegir, nos la imponen en posición, digamos, histórica, innata. La santa naturaleza. Ya nací es con ello, pero las amistades sí, las amistades a veces sí hay que elegirlas y saber con quién, con si no. Y por eso de ahí se van a veces distanciando, a veces o conservas una amistad desde que eras más joven. Y yo tengo una, desde que entré en insulito tuve una amiga y hasta ahora ya parecemos hermanas. Entonces, es bueno. Aunque hay un principio que manejamos en el Consejo de Orencianos, y es que no se es familia porque se comparta línea de consejería. Sí, 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 y ella, y es verdad. Y yo por lo menos lo he aplicado con ella, porque ya su madre ha pasado a ser mi madre, ya que la mía ya no la tengo, y sus hermanos pues se han sumado al listado de hermanos que tengo, que ya tenía muchos, pero ya con estos sigo añadiendo la lista. Sí, casi ya podréis formar un equipo de fútbol. Más, casi ya formamos dos equipos. Dos equipos de fútbol. Dos equipos de fútbol. Argentino, buenos días. ¿Cómo que dos equipos? Sí. ¿Y el equipo de fútbol lleva? Once, sí. ¿Son 22 personas? No, los míos. Mis hermanos, ya éramos 18, se han ido dos, que eran 16. Más 9, que tengo que incluir de la otra familia, que son hermanos míos, entonces... Pues mira que... Dos equipos y algunos jugadores... Sí, sí, en el banquillo, esperando a ver cómo les toca. Es muy interesante, muy interesante. ¿Qué tal, Argentino? Muy bien, muy bien, muy buenos días. Es Navidad, ¿no? Podemos verlo detrás de mí. Sí, sí. El mes de diciembre como que es un mes muerto, ¿no? Sin muchas actividades, como que la gente solo piensa en la... Bueno, el mes de diciembre, bueno, se podría catalogar muerto de uno para afuera, pero de uno para adentro es amplio, es inmenso, ¿no? Es un mes interesante, realmente es un mes más de familia, es un mes más de amigos, de entornos cerrados. Pero es un mes lleno, un mes cargado de cosas, ¿no? De hecho, la mente funciona de manera inherente a que entendemos que en enero, esa energía debemos empezar a utilizarla, porque la carga... Es como la batería, ¿no? Como que la mente humana empieza a entender que carga en diciembre y empieza a descargar a partir de enero. Como que nuestra mente está programada para eso. Y para eso es muy importante el mes de diciembre. Muy bien, vamos ya a comenzar con el análisis de los temas de esta mañana. La primera noticia que vamos a comentar es la visita que mantuvo el ministro de Obras Públicas en el barrio de Buena Esperanza y mandató que se destruyesen algunas obras de construcción de manera ilegal que estaban realizando algunos ciudadanos. Pero nos preguntamos quién decide dónde hay que construir y por qué. Veamos el siguiente reportaje. No, aquí no se puede hacer nada que no esté permitido y autorizado por el Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía y Empije. En ninguna parte del mundo uno construye como quiere, donde quiere y como le da la gana. De 15 días para pasar por el Ministerio de Obras Públicas con toda la documentación que les ha autorizado y les permite hacer estas obras o que les da la propiedad sobre estos terrenos. Porque hasta donde yo sepa, si no hay una autorización de la Presidenta de la República, todas estas obras son ilegales. Yo tengo que decir que no sé si el ministro de Obras Públicas podrá realizar todo lo que quiere, sobre todo yo digo a la hora de construcción, porque los hay algunos que son, no sé, los llamaría entre comillas desobedientes, otros que no entienden nada de urbanización y solamente se empeñan en que yo soy el que soy y debo hacer esto aquí o porque mi casa está ubicada en este sitio y como al lado tengo una zona, me pertenece por imposición de a quien le moleste, no sé, a quien, da igual. Entonces, que hay mucha gente que aunque ha dado un plazo de 15 días para llevar todo el papeleo y todos los permisos para que ellos realicen esas obras, entonces a mí me llega con una pena y con esa pequeña incertidumbre de que si a veces le van a dejar trabajar lo que tiene que trabajar, porque claro, es bueno que alguien vele por la urbanización que se ha hecho para un determinado sitio, para condicionar la zona como es, es bueno que alguien esté detrás de unas obras que no están acorde, pero ¿por qué? También para hacerles a la gente entender esa cultura de decir, en una ciudad hay un urbanismo que se ha planificado y en base a eso se tienen que ir ubicando las casas, tienen que pasar los alcantarillados, tienen que pasar determinadas cosas. Entonces, nosotros, no sé, no porque a mí me toque una casa aquí, no por ser quien soy, que por ejemplo, que yo sea María Antonio Oquembe, entonces a mí me toca hacer aquí y que nadie me diga nada porque soy María Antonio Oquembe. Entonces también es una cosa que, a ver, si le vamos a dejar trabajar al ministro de Obras Públicas, porque es necesario que hagan así y que se siga respetando determinadas cosas. Pero, ¿hasta qué punto respetamos las urbanizaciones originales, Juan José? Bueno, yo creo que en gran medida la gente no lo respeta. Habían comenzado con esta oleada de hacer casas a roc, desde el momento mismo en que también se conocieron la primera urbanización de Buena Esperanza 1. Incluso vimos lo que ocurrió en la urbanización de Los Ángeles, que la gente tenía hasta bares, casa y demás, y luego ampliaban las construcciones. No tenemos, no queremos tener esta cultura de saber estar y de la buena convivencia. No la hay generalmente y por eso estas cosas suceden. Porque para que puedas edificar un lugar en el que se ha delimitado claramente cuáles son los parámetros y tal como están ubicadas estas viviendas, no cabe en mente alguna de alguien el exagerar más allá de lo que se debe hacer. Evidentemente, que tengas una casa y que le pongas, por ejemplo, una vallita que tenga hierros, simplemente para proteger el jardín, eso es una cosa. Pero vemos que la gente ha hecho hasta muros, así lo llamo yo, porque ya no digo valla, es que son muros. Desde el momento en que una valla supera la misma altura de la casa y desembellece la casa y la urbanización, porque si se fijan, toda obra arquitectónica tiene como fundamento, aparte de la fortaleza y la continuidad, la belleza que reviste en sí. Entonces, la forma en la que se ha ubicado la vivienda de Buena Esperanza es la belleza que se le ha agrado al lugar. Pero cuando una persona tapa solamente una de ellas, está creando un problema de visión y de belleza para la obra arquitectónica que se ha hecho. Para poder hacer una obra, en cualquier caso, y tener todos los permisos posibles, hace falta una licencia que te da el ayuntamiento. Y evidentemente, el ayuntamiento, cuando tiene que dártelo, evalúa si efectivamente puedes hacer esta obra para poder llegar a eso. Pero, ¿cuántas de las personas que edifican, luego anexan, realmente piden licencia en el ayuntamiento? Yo creo que son muy pocos. El ecuatorinero no está acostumbrado a saber hacer esas peticiones. Son seguramente muy poca gente las que se preocupan en que esto, a la larga, puede surgir un problema. Pero no solamente en Buena Esperanza II, lo vimos también en varios chinos. Lo hemos visto en muchos lugares. Incluso en las viviendas sociales. En las viviendas sociales, la gente está en construcción. No sé, yo no sé si el ministerio, como persona jurídica, podrá alcanzar eso. Porque yo he visto esto todos los años. Yo lo he visto todos los años. No, aquí se va a quitar, pero sigue. No sé si va a conseguir el ministerio alguna vez poder ordenar realmente todas esas cosas que luego se dicen. Porque ese ministerio también está andando a pie de calle, como vimos en algún que otro tiempo que hace otro. Pero aún con eso, la gente no hace caso. Ojalá alguna vez diésemos un ejemplo en el que cuando se dice que hay que quitar una casa ad hoc o un bar casa y tal, se quita. Es verdad que luego esto interrumpe el normal funcionamiento de cierta economía donde alguien ya ha proyectado su vida y tal. Pero se tienen que empezar a hacer bien las cosas en ese sentido. De verdad, a mí no me parece justo que algunos se tomen la libertad de poder construir como les da la gana, perjudiquen a los vecinos en esa construcción y nosotros no lo pueden hacer. Pero es más pergentino. En las urbanizaciones se supone que la estructura y la belleza del lugar se deben identificar. Pero cuando nosotros ya traemos otras construcciones que no tienen nada que ver con el plan general, esto cambia la visión del lugar. Mira, evidentemente cambia la visión. Pero, mira, Mariano, yo quiero hacer un análisis un poco más, como dice el programa, a fondo de este tema. Mire, está la construcción, o sea, está la urbanización. Urbanización. Está el hecho de la vista bella del lugar. Y ahora estamos hablando del hecho de la destrucción. Urbanización. Es esa estructura que da la visión de lo que se quiere de ese enclave poblacional. Es decir, va a ver dónde vive la gente, va a ver cuáles son los lugares de ocio, va a ver dónde están los lugares, los sitios de venta de productos, los supermercados, etc., las tiendas y todo lo demás. Ahora, el tema se rompe cuando ya la estructura de las viviendas está. Pero hay terrenos que están al lado nuestro que no sabemos para qué se va a utilizar y están siendo ociosos. Incluso ya sirven para, tal vez, escondite de algunas personas que hacen cosas que son ilegales. A partir de ahí es donde empieza ese problema. Pero cuando empieza el problema, yo pienso que el gobierno municipal, en este caso, por ejemplo, ¿qué tarea hacen los presidentes de la comunidad? Donde tienen que alertar, mire, por ejemplo, en tal lugar donde vivimos, está bien un terreno ocioso, donde sufrimos por las consecuencias de este terreno, por ejemplo, están saliendo hierbas, o en tal terreno se está empezando a cometer una obra para que no tengamos que llegar a, por ejemplo, la destrucción. O sea, este es el... yo pienso que son situaciones... A ver, no estoy diciendo que está normal, sino simplemente estoy diciendo que tenemos que evitar llegar hasta este punto, hasta el punto de llegar a destruir y todo lo demás. Porque pienso que tenemos estructura que controla todo este proceso. Que controla que, si esta es la urbanización, y la urbanización ha creado dónde van a vivir las personas, ha creado dónde vamos a tener las tiendas, ha creado dónde vamos a tener sitio de recreación para los niños. Que nadie venga a construir donde yo tenga que aparcar el vehículo. Para que, después de que los vecinos hayan sufrido, dónde no poner a aparcar el vehículo. Y a tiempo después es cuando... O sea, yo pienso que los presidentes de la comunidad deberían velar, por lo menos en el sentido de informar que, mire, en el vecindario donde estamos, se está cometiendo una obra que no debe ser. Y la obra ni siquiera avanza. O en el vecindario donde vivo, hay una parcela que no está siendo utilizada y tampoco tenemos claro si va a ser lugar de ocio, si va a ser de tienda. Entonces, pedimos, como ya no tenemos tienda, pedimos si se puede construir una tienda ahí. O sea, son mecanismos que podrían favorecer que no ni siquiera tengamos que llegar a ese tipo de situaciones. Pero serán situaciones en las que muchas veces quizás los presidentes de las comunidades o los responsables no puedan tomar esta decisión porque quizás la persona que está cometiendo la obra es influente. Bueno, en principio puede parecer. ¿Influente? En principio puede parecer, pero la autoridad en ese sentido tiene que conocer sus competencias. Es decir, hay que ver realmente si los presidentes de la comunidad también tienen esa posibilidad de poder retener o no una obra que se empiece en ese sentido. Hay que verlo. En cuanto al tema de que a lo mejor hay gente que cree que por su propia cuenta puede tener autoridad. No sé si llamarlo influente. Simplemente que hay una cosa. Yo pienso que las personas, al fin y al cabo, aquellas costumbres con las que de por sí ya tenemos, muchas veces no las cambiamos. Alguien contaba que la costumbre es como aquello que cuando tú lo quieres dejar te dice, pero no habían dicho que tú y yo nacimos juntos, no puedes separarte de mí. Es decir, tú corres, la alejas. Y cuando tú piensas que está en un lugar que ya no aparecerá, llega y dice aquí estoy yo, hazme ver, hazme ver, hazme ver que estoy aquí. Es decir, lo que tiene uno de por sí, no se lo quitan, es decir, el fanatismo, la capacidad de no pensar en los demás, no ver las cosas donde todo el mundo lo ve. Hay gente así. No lo llamaría influencia. Es que está de por sí. Porque la lógica humana y el respeto a otro te debe hacer ver ciertas cosas que, aunque quieras, te limitan. Porque la ciudad es donde justamente todos, por más realidad que queramos hacer, es que a quién no le gustaría ocupar todo el espacio posible que ve. ¿A qué sí? Todo el mundo le gustaría. Incluso cuando aparcas el vehículo, fíjate hasta cómo es la gente. La gente aparca incluso en diagonal. Es un parking bien trazado, pero aparca en diagonal. ¿Qué significa? Ni permite que otro aparque al lado, ni a la izquierda, ni a la derecha. Con eso consume tres espacios. Es que hasta en esto llegamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos delimita a no hacer lo que nosotros queremos? La ley. Y esta ley no es cuestión de que haya alguien detrás de ti dándote palo. Es cuestión de que asimiles que es una realidad que te has dado a ti mismo y que debes cumplir. Y eso es lo que nos está faltando. La civilización de entender las cosas como deben ser. No hace falta que alguien corra detrás de nosotros. Yo creo que ese es el problema. La civilización de entender que si tengo que cruzar tres metros, tengo que ir tres metros. Si no tengo que hacerlo, por más ganas que tenga, hasta allí he llegado. Pero, Juan José, en estas urbanizaciones la estructura está más que clara. Las cosas son más que evidentes. Es importante decir, oye, esto es lo que os está permitido y esto es lo que no os está permitido cuando ya vais a ocupar la urbanización. Es importante decirlo porque también las normas están ahí. Pero la gente que se extralimita, es lo que te estoy diciendo, es que les da igual. Este darme igual es, en fin, cuando se den cuenta y cuando me vengan a decir, yo ya he hecho lo que quise. Y además muchos suelen decir, no pasará nada. Nadie se atreverá a volver a destruir esto para no desarreglar. Muchos lo suelen hacer, pero el Estado, al fin y al cabo, siempre, yo lo tengo claro, al fin y al cabo el Estado actúa. Y actúa incluso en momentos más duros de los que uno lo piensa. Cuando ya has hecho dos, tres edificaciones, cuando viene la grúa esta y el caterpillar, y te da un coscorrón y casa caída. Cuidado. Al final el Estado enfadadamente actúa contra todo el peso de las contradicciones que vamos haciendo. Ahora estas casas corren el riesgo de que vayan a ser destruidas. ¿Y qué tal si el ayuntamiento, por ejemplo, ayudase con letreros tipo en el paseo marítimo, vemos aquí no se puede bañar, aquí no se puede pisar, cosas iguales. No podrían ayudar para que la gente evitara este tipo de... Es justamente lo que yo estaba... A eso me refería. Bien, cuestiones como estas, cuestiones como estas, por ejemplo, ¿por qué llegamos al punto de que alguien construye? Es difícil que alguien ponga una casa donde está señalizado por una información. Por lo menos van a decir, hombre, por lo menos no has podido ver. Si no sabes ver, por lo menos no tienes... Solo el cartel no te dice que debe haber algo aquí. O sea, por lo menos uno se inhibe un poco cuando vea alguna información. O cuando vea un lugar que tal vez alguien se preocupa de que este lugar es para esto, para aquello y para lo otro. Llegamos a este punto por esa situación. Llegamos a este punto por esta situación. Pero entonces, es que da algo, sobre todo en lo que es una urbanización como esta, que vayan poniendo carteres en estos espacios que van quedando aquí, no edificar, no poner el contenedor, no hacer lo otro. Es que se supone que adultos ya somos y ya civilizados también. Antonio, tampoco vamos a partir con el hecho de que todo el mundo es civilizado. Hay una cosa muy importante. Yo me imagino, no tengo aquí en principio la ley del suelo, pero la ley del suelo, una de las cosas importantes que tiene que hacer, por lo menos tiene, es calificar el suelo. Es lo que decía Pequentino, es decir, si tú calificas del suelo y lo clasificas, permite que se puedan poner esos carteles. Solo urbano. No urbanizable. Solo no urbano. Urbanizable, no urbanizable. Entonces, en una urbanización como esta de Buena Esperanza, incluso en la entrada, si tú tienes que poner el cartel de localidad no urbanizable, más allá de las normas, no queda mal. Si tienes que ir haciéndolo en cada sector, digamos en cada cuadría del solar, tampoco queda mal. Yo en eso comprendo un poco lo que está diciendo Pequentino, porque ya que somos así, de que no entendemos las cosas, por lo menos, incluso aquí en la ciudad de Malabo, aún cuando no se cumplía, porque no había nadie detrás, pero donde uno veía que se ponía prohibido tirar basura, este lugar aguantaba mucho tiempo sin que la gente empiece a tirar. Y lo mismo que pasa, prohibido aparcar exclusivo tribunal constitucional, por ejemplo, la gente lo respeta. ¿Quién ha dicho que no van a respetar lo de prohibir construir y hacer más? Pero la pena sería que en toda la urbanización fuesen poniendo esos pequeños carteles. No, nunca sería en toda la urbanización, sería en cuadrillas. Pero en las esquinas donde va quedando, porque tú sabes que siempre queda un esquina. Sabemos dónde construyen la gente, generalmente en lugares como Buena Esperanza, dónde aprovechan, donde efectivamente acaba una línea, una línea de viviendas, y el que tiene un solar de espacio ad hoc, aprovecha, pone ahí un bar, pone ahí una construcción de bar. Es ahí donde hay que poner suelo, terreno, no urbanizable, no urbano. Yo soy de la opinión, es mejor tratar a las personas tal y como es. Anda. ¿Qué significa esto? No significa que te voy a permitir. No significa que... Por ejemplo, si sé que a Antonia no le gustan las bromas, no te llevo las bromas. Si sé que tal persona reacciona por cuestiones de falta de conocimiento, esta información me ayuda a cómo tratarte, para yo evitar consecuencias en un futuro. Esa estrategia de convivir con... No significa permitirte lo que le da la gana, sino simplemente respetar lo que a usted le gusta hacer o no darte una libertad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se ha transmitido el reparto de tierra en nuestra sociedad? A través de tal me dejó, fulanito me dejó la tierra. Muy pocos tienen la documentación. Así es como se ha ido de generación, transferiendo de generación en generación el hecho de la tierra. Y esta información es muy importante a la hora de tratar temas de tierra. Por tanto, conociendo esta premisa, conociendo esta premisa, porque uno puede ver... No, esa tierra me la dejó y cree que con esa información tiene toda la razón y montar un hogar. Y tiene la convicción de que, solo por la información de que le dieron que la tierra tal es suya, sin necesidad de un documento, cree que tiene toda la razón de montar un hogar. Entonces, a partir de esta premisa, voy a crear un sistema de previsión de todas las tierras que yo voy a utilizar. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, la parte de Sipopo, desde donde sale, desde el peaje, creo que hasta un poco más de los cuarteles, hay carteles que ponen terreno de tal, terreno de tal, terreno de tal. Y esta información alerta a un posible comprador que, mire, este terreno no es propiedad de tal cosa. Entonces, esto alerta. Por eso digo que la información, el hecho de que las tierras se han venido dando de generación en generación, es una información muy importante para yo canalizar la distribución de la tierra. Sobre todo las tierras que yo voy a utilizar para cuestiones de este tipo. Esto ayuda a que yo tenga claro, esta tierra está pensada para tal cosa. Y que todo aquel que pase por ahí tenga esa información clara y nadie tenga que venir a comprarla. Por eso yo estaba diciendo el hecho de que evitar eso es muy importante y es muy fácil. Muy importante. Pero simplemente identificar esta tierra no hay que tocarla, es propiedad de para tal cosa. O si todavía no se tiene para qué, simplemente esta tierra es propiedad de... Cualquier cambio estructural en estas urbanizaciones cambia su estética. Y las personas que han contribuido al cambio de la estética de la urbanización habría que tomarles alguna medida. Claro, clarísimamente. Hay que adoptar mecanismos de sanción. Y yo creo que están ahí. Incluso las sanciones van hasta la posibilidad de poder perder la vivienda. Eso mismo. Están, porque evidentemente cuando tú vives en un lugar y no respetas las leyes de la ciudad que se han dado, realmente eres un contrario. Y cuando eres un contrario a hacer las cosas bien, tu estatus no te permite vivir en convivencia. Entonces, yo digo una cosa. Yo digo una cosa. Y eso también es de lógica. Mira, las personas que pobremente han aceptado vivir junto con los demás, es porque entienden que les aporta algo. Se sobreentiende. Se entiende, se entiende. No quiero decir sobre eso. Se entiende. Pero el que no quiere vivir con estas normas, no pasa nada. Te buscas un terreno, lo compras y tienes la libertad, con todas las licencias que trae el ayuntamiento, de edificar cuanto quieras. Entonces, a mí me molesta la forma de pensar en la gente. Mira, si tantas obras quieres hacer en el interior de tu casa, si te calculas bien, estas obras, o en el exterior, irrumpiendo la buena visión, te pueden llevar a 10 millones o a 15. Porque haces tantas cosas que si lo piensas muy bien te llevan dinero. ¿Por qué no construyes fuera del lugar donde está la gente y haces todo lo bello que quieres? Entonces, los que pobremente hemos aceptado vivir con los demás, no queremos irrumpir las casas. Es que, ahora se habla de buenas franzas, pero yo te digo, Mariano, en las viviendas sociales, las normales de piso, la gente hace tantas obras dentro de casa, cambiando paredes y demás, que dañan a la estructura. Incluso dañan los baños, dañan la calificación de la cocina. ¿Por qué no te has ido y construyes tu casa? Yo que no puedo construir, he aceptado estar ahí. Tú que puedes, hazlo en otra parte. Que vendremos a ver tu gran edificación, la contemplaremos y envejecerá nuestra ciudad o a lo lejos. Es que es tan sencillo como esto. Sí, pero yo es que analizando esa parte, llego al momento en pensar, hace poco que estábamos hablando de los derechos humanos y veíamos lo de las libertades. Entonces, y yo tenía en cuenta que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Si esa premisa no la entendemos o no podemos llegar a ponerla en práctica, yo creo que de igual forma no podemos vivir en urbanizaciones. Porque si yo tengo en cuenta que mi casa está hasta aquí y hasta aquí es donde yo lo puedo controlar y que a partir de allá es del otro vecino. Y que si el Estado ha hecho unas obras y las ha hecho con esa estructura, es para que más o menos dichas casas tengan esa estructura sin tener que irrumpir en ellas. Entonces, claro, yo por lógica quiero entenderlo, que la gente por lógica hará lo mismo y deberá entender esto. Porque si no empezamos a aplicar esas pequeñitas cosas, porque son unas cosas tan pequeñas, es lo mismo que los derechos humanos. El respetar los derechos de cada persona, que cada persona tiene derecho a tal, cada persona tiene derecho a otro, a la libertad de opinión, libertad de expresión, todo lo demás. Pero si no lo respetamos, eso pasa con la urbanización. En la urbanización yo voy y compro una vivienda que tiene una estructura tal cual. Y el gobierno dice o el Estado, toma, eso es tuyo. ¿Y por qué? Yo tengo que cambiar sin algún permiso, solo porque lo he comprado. Antonio, no te corto. Y de ahí desvió la atención. No te corto. Mucha gente utiliza la expresión de esta es mi propiedad y tengo derecho a hacer con ella lo que me viene en ganas. Sí, es verdad que la gente dice que es su propiedad, pero vuelvo a lo mismo, debiendo mirar primero que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces yo, si esto es de mi propiedad, voy a mirar hasta donde llega mi propiedad. Y además tenerlo en cuenta lo que ha dicho Juanjo, si yo quiero embellecer y poner todos esos artilugios que me gustaría poner a mi casa, ¿por qué no ir a comprar otro terreno fuera, hacer una buena edificación y poner todos esos artilugios que quiero poner? Porque la estructura que se ha hecho, el material que se ha utilizado para hacer esa edificación, fuera que no tenga ese soporte para volver a irrumpir en ella, porque al irrumpir rompemos, volvemos a hacer, y vendrá otro con otro taladro, vuelve a irrumpir en ella. Y no sabemos qué pasa con la estructura en general. Entonces nosotros no hemos sido los arquitectos en edificar, en poner esa estructura y venimos y lo modificamos. Y viene otro, y seguro, porque hará uno, el del primero hará una estructura completamente diferente. El del tercero vuelve a hacer otra cosa. El que quiera en el medio, entre el primero y el tercero, ya han estropeado alguna estructura sura, empieza a ver la humedad, empieza a ver esos desajustes que de repente, pues empieza a partirse la pared, porque han visto cómo hay grietas, empieza a verse grietas de un sitio a otro. Claro, al vecino le pregunta y dice, no, en mi casa no veo nada. El de abajo sí. Lo mismo, le preguntas al del primero y dirá, yo en mi casa no veo nada. Pero claro, todo eso ha afectado a la estructura del que está en el medio. ¿Pero por qué? Porque entre los de arriba y los de abajo han modificado su estructura. Pero, Argentino, es que la gente ha dado incluso su última gota de energía por conseguir estas viviendas sociales. Las han conseguido. Pero tan difícil es respetar el mantenimiento del lugar. Ahí sí hay una cosa muy importante que decir. Dos, diría dos. La primera, la pregunta que has hecho, Antonio. Es verdad que todo el mundo, si es tu propiedad, tienes el derecho de hacer lo que te dé la gana. Es tú lo que te dé la gana. El problema solía ser cuando lo que te dé la gana hacer ya sale de tu casa. Por ejemplo, si usted vive en su casa y le te da la gana mantenerla sucia y tener ratas en casa, el problema está en que las ratas que vivan en tu casa, pero cuando la rata ya sale de tu casa, va a la casa del vecino y es un problema. Es decir, ya no estás haciendo lo que te dé la gana en tu casa. Ya estás haciendo lo que te dé la gana en la casa también del vecino. Es verdad que en tu casa usted puede hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando que eso también no lo hagas al vecino de manera indirecta o directa. Eso es indiscutible. Por ejemplo, los terrenos de los que estamos hablando, yo supongo que no son sus terrenos. Efectivamente, por eso se está cuestionando por qué están ahí. Ellos pueden hacer lo que les da la gana en su casa. Ya, desde el momento que salen de la parcela que les pertenece a una que no les pertenece, ya hay un conflicto, ya hay un problema. El otro hecho es que tenemos un problema de sentido de pertenencia. Hasta con nuestras propias cosas, ¿eh? Hasta con nuestras propias cosas. Yo solía ver a la gente, no mantiene lo que tiene y construye otro. ¿Qué es? No lo tiene claro. Entonces, aquí entra en cuestión lo que yo estaba hablando de la riqueza, ser rico. La riqueza, ser rico es tener la capacidad de satisfacer tus necesidades, pero seguir manteniendo o ahorro o inversión. ¿Cómo tú vas a tener algo que no cuidas y gastas dinero en tener? Es que no gasta. Es que el valor, el sentido de los valores lo tienes al revés. Más no se lloraría delante de ti, ¿no? Cuando te vi en esta situación. Se pondría a llorar. O sea, ¿cómo tú vas a tener una situación, incrementar responsabilidades, si no puedes mantener la que ahora tienes? Y la gente cree que voy a vivir bien cuando tenga 100.000. Voy a mejorar las condiciones cuando tenga 100.000. O sea, seguro que si no puedes vivir con 100, no puedes vivir con 200. Porque está demostrado que cuanto más bienes tienes, más necesidades incorporas. O sea, el que no puede vivir con lo poco que tiene, jamás vivirá con mucho. Por eso, el sentido de riqueza es una manera de pensar y de vivir y no de tener. Por tanto, el sentido de pertenencia, que es lo que provoca ese tipo de situación. Es decir, usted se ha sacrificado en conseguir una cosa. Cuando ya lo has conseguido y ya es tuyo, lo echas a perder. O sea, que ni tú mismo te entiendes. Es que no, no. Es que es esto. ¿Por qué digo que ni tú mismo lo entiendes? Si te preguntan, ¿usted quiere la casa? Sí. ¿Te gusta la casa? Sí. ¿Y por qué no lo cuida? Usted no lo puede contestar a eso. ¿Te das cuenta que ni usted mismo lo tiene? No, es que es esto. Porque yo, y es lo que siempre digo, que hubo un momento en que todos los ecuatorianos, queremos casas, todos queremos, ojalá nos pusieran, no sé qué. Pero ya están, están ahí. No atarraron nada. Estas viviendas que todo el mundo añoraba, esos edificios que cuando tuve ya a lo mejor una foto querían, ya están, están. Y tienen además una buena estructura, tienen seis pisos de planta y tal, están. Luego querías una urbanización que realmente sea bonita, limpia, nos dieron buena esperanza. Con espacios verdes. Con espacios verdes. Nos dieron buena esperanza, como en su día a los sangres. Pero, ¿por qué no sabemos cuidarlo? ¿Cuál es el problema ahora? ¿Qué más? Entonces, te das cuenta de que, al fin y al cabo, lo que decía Pergentino antes, lo que tú tienes no lo haces, no sabes cuidarlo. Entonces, ¿qué te ha servido luchar tanto por ello? Y para ir a empezar otra cosa, para satisfacer, y no cuidas lo que tienes antes, ¿en qué andas? Y al final, seguramente sin darte cuenta, no tienes nada. Pero, porque lo poco que has conseguido, no lo sabes cuidar. Yo creo que, sinceramente, la gente tiene que hacer acopio de mirarse un poco, hacérselo mirar, y seguir cuidando estas urbanizaciones, porque son un oro para nuestra ciudad, para todos los ecuatorianos. Es un bien que está ahí. Tenemos que hacer todo lo posible. Esto no debe pensarlo nadie. Al amanecer, tienes que cuidar tu lugar. No provocar desubicación, no hacer que se vea mal, y que los vecinos se dañen por ti. Es algo personal. La gente tiene que entender eso. Y hay una cosa que quiero incorporar a lo que la gente tiene que entender que ha dicho Antonio. Es más, yo cuando digo la gente, quiero entender que empiezo por mi persona. Porque la gente se le va a decir, la gente. Cuando dices la palabra a la gente, es como que estás señalando el dedo, ¿no? O sea, me incluyo. Tenemos que entender que la gente, pensamos que cuanto más bienes tengas, mejor vas a estar. O mejor, o fácil te van a salir las cosas. Cuanto más bienes tengas, más responsabilidad y más mantenimiento tienes que darle. Cuantas más casas. No es lo mismo tener una casita que una casona. Tendrás que invertir más en mantenerla. En cuidarla. O sea, eso es importante tenerlo. Por eso yo hablaba del sentido de riqueza, manera de pensar. O sea, usted quiere una casa grande. Hay gente que no cabe ni en su propia casa. O sea, que hay una parte que no va allá porque no cabe en esa. O sea, que entonces necesitas una más grande... Porque estamos hablando de espacios, ¿no? Sí. La gente que amplía. ¿Usted amplía por qué? Porque no cabe... Porque se ha acumulado muchas cosas. Yo soy de acumular y por mí ampliaría más y más y más. No, porque conozco gente que vive solo y come en una sala donde da de aquí a allá. No cabe ni en su propio comedor para comer. O sea, el comedor es demasiado grande. Sí. Y cómo tú lo mantienes en la luz, cómo tú lo mantienes en la limpieza, cómo tú lo mantienes... Todo. Y nos quejamos de las facturas. Sí. Bueno, fácilmente. Podríamos llegar a la conclusión de que estar en la ciudad requiere un comportamiento diferente, ¿no? Por eso hay que ser lo más cívicos posibles. Este tipo de actitudes nos llevan a situaciones difíciles. Ahora mismo se ha mandatado destruir estas construcciones habituellas. Entonces, no descartamos que estas personas hayan hecho alguna que otra inversión, algún que otro gasto. Pero después nos preguntamos que todo el dinero que habéis invertido para construir estas casas se os va a echar a perder. Son preguntas que quizás cada uno respondería. Por eso es muy importante respetar las urbanizaciones porque no se hacen por hacer. Vamos ya con la segunda noticia de la mañana. Y es que la Cámara Alta y Baja de la República de Inecuatorial ayer clausuró su segundo periodo ordinario de las sesiones parlamentarias en Chipopo. Veamos el siguiente reportaje. Ese paquete de documentos que tuvieron su entrada a tres días de finalizar las sesiones, el Senado de la República siempre en desventaja en el ejercicio del cumplimiento del artículo 28 de la ley fundamental de efectuar la segunda lectura. Dice que se deben presentar en el curso de la segunda sesión. Últimamente los presentan al final del curso de la segunda sesión ordinaria, teniendo que recurrir siempre a días no laborables los sábados y domingos para poder cumplir con su loable labor de representantes del pueblo. Cumplir con su loable labor de representantes del pueblo. Bueno, lo primero es lo penúltimo que ella ha dicho. Cuidado, porque yo no entiendo eso. La Cámara, el Parlamento, con sus dos estructuras, Senado y Congreso, bueno, Cámara de los Diputados, tiene un reglamento. Y el reglamento de esas cámaras es lo primero que cualquier que intervenga en ella tiene que conocer. O sea, incluso es de obligar o cumplimiento, si es posible, retenerlo. Porque, por ejemplo, lo que dice la norma es que el presidente de cada Cámara, en ese sentido, de cada uno de esos dos estamentos, tiene que manejar y saber si todo el reglamento, dando pasos, sabiendo qué se hace y la reglamentación. Y los diputados que también intervienen en ella, y también todos aquellos que asisten, por ejemplo, el gobierno debe saber cuál es el reglamento. Pero es extraño lo que ella ha dicho, que han entrado cosas en el último tramo y que incluso han hecho que los diputados en sesiones tengan que trabajar sábados y a lo mejor algún domingo para darles lugar. Yo lo he entendido como que ella quiere llamar la atención también, ese sentido de que se haga que las cosas entren a tiempo. Y en su curso normal, a tiempo es de lunes a viernes, tal cual, rezan los cánones de reglamento y hacer posible que no vayamos con prisas para que evidentemente. Y la otra parte es que, a pesar de ello, las cámaras han cumplido, han trabajado con su inscribible labor de hacer que todo, que nada quede pendiente en esta sesión, que luego se ha clausurado, incluso llegando los sábados, el fin de semana, a trabajar. Y eso es importante. Pero la misma clausura de estas sesiones puede llamar a cualquier ciudadano al optimismo de que se ha podido cumplir muchas de las cosas que se programaron para lo que era la inauguración de las sesiones, en general, cuando se inauguró las cámaras. Porque es la idea. Si no se cumple lo que se ha programado, entonces no estaría muy bien. Yo quiero entender que cuando se clausura, porque muchas de las proposiciones de leyes y proyectos que se han dado, si se han podido quedar a lo mejor algunos, habrán quedado pocos, pero casi para ver si es que hay otra oportunidad. Aunque ahora creo que la diputación permanente es la que estará en vigilancia hasta que se abra la siguiente sesión de periodo de las cámaras, bueno, del Parlamento. Digo, Parlamento, las dos cámaras. Importante es que se cumpla la ley y el reglamento de la Cámara, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que evidentemente no haya que ir a ritmos que no permiten. Porque si un Estado cumple el reglamento de las cámaras, en ese sentido del Parlamento, es una cosa que es muy importante. Es loable. Es loable. Entonces, sí, la loable misión de representar al pueblo, estaría bien encaminada. Pero que hay determinadas, y yo por lo menos quiero entender que a veces hay determinados momentos que requieren esa agilidad o ese trabajo de forma extra. Sí, pero cuando... Digámoslo, pero por los tiempos que corren. Si no, no te voy a llegar a la contraria. Pero también el mismo reglamento de las cámaras tiene artículos donde especifica cuándo hay urgencia, incluso cuándo se puede hacer sesiones monográficas. Pero no las urgencias de cuándo hay urgencias. Hemos pasado un año que todos llamaríamos atípico. Y había cosas que con el confinamiento hubo gente que no tenía que ir a trabajar. Hubo muchas cosas, como se dice, que se dejó en archivo y que de alguna manera eran programadas para este año. Y claro, llega un momento en que, como fue una situación atípica, no se sabía cuándo se empieza ni cuándo se va a terminar. Lo que la gente ha ido haciendo es tanteando, vamos a ir poco a poco a ver, un paso más, otro pasillo, a ver, a ver, a ver. Y vamos viendo que vamos avanzando. Sí, sí, ya los casos van bajando, todo lo demás, podemos seguir trabajando como antes, nos podemos reunir, claro, nos podemos reunir. Ahora vamos a intentar retomar dónde lo dejamos, qué teníamos pendiente. Entonces, yo por lo menos yo creo que es esto. Sobre todo por lo que acabamos de ver, ya la que se inauguró la clínica de fertilización in vitro. Entonces, era una ley, yo creo que era una de las típicas leyes que también tenía que salir, porque tenía que salir, era una cosa programada para este año. Y fuera que las sesiones, claro, pueden ser extraordinarias, pero yo por lo menos quiero presumir que ha sido este año el que más se haya tenido que dar marchas forzadas, pero también porque el tiempo me lo exige. Y se ha visto en muchos de los departamentos, ahora que se acaba el año, si cada uno hiciese, por ejemplo, como una retrospección de lo que ha sido el año y el acelerador que han tenido que pisar para de alguna forma poder cumplimentar con los objetivos del año y poder tener alguna actividad hecha, porque le pasa en muchos sitios, en muchos departamentos, que se han fijado determinadas cosas y llega el año y a veces queremos terminar porque entre el tiempo de la pandemia y todo lo que ha supuesto este año, pues no nos ha dejado. Entonces, había que dar esa parte, aunque hay una parte de urgencia, pero yo quiero creer que todo eso, pero es bueno saber que todo el mundo, no todo el mundo, que el Parlamento, en este caso que está haciendo el cierre de sesión y de año, ha trabajado de forma loable y es bueno porque nosotros desde casa, cuando les vemos, estamos ya diciendo, de alguna manera, alguien trabaja por mí en esta ley que se cumpla o que se haga lo otro y claro, y otras leyes que hay, por ejemplo, en el tema de... en el tema de la ley de familia, ¿no? No sé dónde estará también, que es un borrador que está ahí. Mira, casualmente, hace como uno o dos años atrás, en la universidad, yo tenía una conferencia con los estudiantes, era temas de dirección y yo les pregunté, ¿por qué ustedes creen que vuestros jefes, o el que trabaja, cobran más que ustedes? Les hice esa pregunta, ¿no? y le respondían, no, porque ellos son los jefes, no, no, porque ellos son los superiores y nada más. Yo les respondí, tengan claro dos cosas, vuestros superiores cobran más por dos razones. La primera, tienen decisiones programadas y no programadas. Hay tareas que están programadas con decisión y hay otras que no están programadas pero también deben tomar decisiones sobre ellas. Y la toma de decisión en una organización, os aseguro que no es ninguna tarea fácil. La segunda, los directivos no tienen hora. Es decir, usted como trabajador tiene un contrato de trabajar de ocho a cinco, el jefe no tiene hora. Imagínate que hay un problema un domingo y que el jefe diga, mire, que no, que ese problema continúe pues ya que hoy es domingo. O sea, por estas dos razones, los jefes tienen mucha tarea, eso es muchísima tarea. No tienen hora. O sea, hay puestos que no tienen hora. En el caso del que estamos hablando son puestos que en realidad por la necesidad que hay no tienen hora. No tienen horario. O sea, que por la necesidad que hay deben participar a solucionar un problema. O sea, lo digo por lo que estamos hablando, ¿no? Por lo que estamos aquí debatiendo, ¿no? O sea, que son puestos que por la necesidad que hay no tienen un horario siempre y cuando que la cuestión, sobre todo si es urgente como lo hemos tenido este año, cuestiones emergentes, urgentes, necesarias, pues, no tienen hora, no tienen tiempo. Incluso hay dilemas dentro del proceso de dirección, hay dilemas donde incluso se dice que el jefe, donde hay dos puntos, donde se dice que los directivos no deberían tener llegar temprano. Y hay otros, ¿por qué? Por la cuestión de que el sueño se relaciona o la situación de descanso tengan un estado emocional, mental, tranquilo. Y hay otros puestos que dicen que no, o sea, otros puntos de vista que dicen que no, es por cuestión de ejemplo, debe llegar temprano por cuestión de ejemplo. ¿Qué quiero decir con esa reflexión? Son puestos que en realidad no tienen fecha, no tienen hora, siempre y cuando que hay una situación emergente, pues, hay que cubrirla. Esto en cuanto a trabajo. Ahora, la otra parte que es la que estamos a ver es el cierre del periodo, ¿no? En principio, yo les felicito por el trabajo porque de verdad, de verdad, al ser un año atípico han tenido muchísimo que hacer, han tenido mucho que solucionar y de verdad, y no solo eso, y no solo eso, han perdido a muchos compañeros de trabajo. Por eso mismo, al ser año atípico han tenido que trabajar en estas situaciones donde he dicho la toma de decisión de una cosa es una tarea muy fuerte. Muchos de los otros cuando se dice que un familiar nuestro, un amigo ha muerto, nos vamos del trabajo, porque ya no tenemos la capacidad de seguir pensando con toda la normalidad. Pero ellos han continuado a pesar de esta situación. Por eso digo que el hecho de tomar decisiones es muy importante. A partir del tema del coronavirus hemos visto situaciones de leyes, mejorar una normativa específica porque la sociedad lo necesita, etcétera, etcétera. O sea que yo de verdad les felicito, les felicito por el trabajo que han mantenido. Ahora toca descansar. El descanso es una cuestión muy importante y muy estratégica a la hora de llevar a cabo situaciones. El descanso es muy interesante. La gente no valora lo importante que es descansar. Y cuando hablamos de descansar no hablamos de las personas. Las personas en realidad no descansamos. Lo que descansa son los procedimientos, los procesos de hacer las cosas. Es lo que realmente descansa para que nosotros vayamos a reflexionar qué dificultades hemos tenido a la hora de tomar decisiones, qué situaciones nos hemos tenido que enfrentar. Esto es lo importante de un descanso. O sea que tenemos que valorar lo importante que es ir a, que es descansar un procedimiento. Descansa el procedimiento. Incluso vamos a un proceso de aprender cómo podemos llevar esto a cabo el próximo periodo. Y esto es muy importante. incluso debería ser ejemplo para el resto de las estructuras de todo el país. El descanso es muy, muy importante y fundamental a la hora de llevar a cabo procesos de toma de decisión. Eso es importantísimo. O sea que yo aquí valoro dos cosas. Uno, el esfuerzo que han tenido que realizar en un año con tantas dificultades y dos, que disfruten de este periodo que tomen ese cierre como un verdadero descanso para retomar las energías de analizar cómo hacer, cómo llevar a cabo, qué metodologías llevar a cabo y son las dos cuestiones que yo realmente valoro en este momento para ir a tomar descanso después de trabajar a contrarreloj, si se puede decir, porque todos los compañeros que han perdido durante el camino han dejado un vacío y tenían que resolver los problemas pese a las circunstancias. Vamos ya con otra noticia. Es la audiencia que mantuvo ayer el ministro de Aviación Civil con el embajador de España. Veamos el siguiente reportaje. Creo que las relaciones son buenas, estamos trabajando mucho, mi voluntad es mejorar aún más las relaciones, profundizarlas, extenderlas en la medida de lo posible. Juan José Cuna, El nuevo embajador de España teniendo contactos ayer con el ministro de Aviación Civil. Bueno, yo creo que casi desde que ha llegado hemos visto también ciertas audiencias que han hecho así con personalidades digamos en los sectores. La aviación civil es un sector importante y evidentemente todo lo que sea material de cooperación para mantener estas relaciones que sean continuas y de trabajo siempre es muy bueno y estamos viendo además en tiempos de esta pandemia hemos tenido al ministro de Aviación Civil aquí y pudimos enbozar y preguntarles estas cosas de cuál ha sido el comportamiento que desde Europa tal se ha tenido y si por fin se había dejado alejar el principio de la protección propia frente a rechazo de los demás en eso de la aviación. hicimos ese tipo de preguntas sin saber exactamente el contenido sin conocer porque tampoco el portado nos ha dado de más de qué se trataba pero las buenas relaciones en materia diplomática siempre llaman a un buen puerto y en materia de aviación civil sabiendo que tenemos una compañera en bandera y todo lo demás que hay creo que son buenas noticias que haya esas reuniones bilaterales y que efectivamente puedan llevar a que en algún que otro momento podamos ver satisfecho esta ansiada esta ansiada reaparición de que el mundo sea normal también en los vuelos sea normal y también en los visaros sea normal en algún que otro momento de que las embajadas muchas puedan volver a dar visaro porque claro una cosa puede ser que por ejemplo digas es que para que los ciudadanos de tal país visiten el mío no necesitan hacer la prueba entonces si no tenemos problema de la prueba ¿por qué no podemos entrar con visaro? o sea que son esas preguntas que una persona haría en el fondo es decir los ecuatorianos no necesitan entrar con prueba de COVID para entrar en mi territorio si no necesitamos esto a diferencia de una compañía como Etiopian que lo ha puesto como un handicap para todos entonces ¿por qué no podemos entrar con visar si no tenemos problema? entonces cuando yo pienso las audiencias a mí me alegra de que finalmente a lo mejor se atisba un futuro no muy lejano de que muchas cosas que eran normales empiecen a ser normales ya que este año para olvidar puede ir terminando sinceramente puede ir terminando ya y que mejor lo haga pronto este 2020 que insisto no sé si por ser año bisiesto que lo que yo hice en la introspección que yo hago cada vez en los últimos ocho días hice la introspección de pensar qué cosas han pasado en los últimos años bisiestos y es que realmente han sido cosas terribles cuidado o sea que que termine ya y que podamos y que entremos en el año 2021 y que no sea bisiesto y que las cosas puedan ser normales pues quedan 16 días no fue atrás empezó ver la entrevista esta como estás diciendo Juanjo de que la normalidad vuelva yo soy de esta gente no sé soy muy ilusionado ilusionista como dicen y siempre tengo esperanza esto está muy bien hay que ser positiva sí, sí me encanta es una parte de pequeña la tenía mucho pero hubo un periodo de mi vida que me volví negativa pero estoy recuperando esta parte de ser tan optimista y yo veo que se está yendo a mejor porque ya se está lanzando la vacuna que hay una vacuna y si hay una vacuna y con la experiencia que hemos adquirido Guinea y los casos que están viendo nosotros en el manejo de los casos de COVID entonces yo creo que en esta en esa entrevista en esta reunión que ha quedado el embajador con el ministro de aviación civil deberá ser para mejorar o para fortalecer las relaciones que siempre hubo digamos en materia de aviación Guinea-España sabemos que España tenía una compañía por aquí que estaba y todo lo que nos guarda nos relaciona con España no hace falta ni enumerar todo desde la lengua hasta los bares que tenemos aquí en Guinea entonces ahí hay de todo entonces y ver esta esta reunión es como decir se van a normalizar las cosas sobre todo en materia de aviación civil en decir pueda que volvemos a retomar los vuelos pueda que esto vuelva a mejorar normalizarse yo digo normalizarse ya porque yo si ya tengo la esperanza que se normaliza porque hemos visto me parece Reuno Unido y Estados Unidos no sé que ya están probando la vacuna entonces si esos dos están probando la vacuna y nosotros haciendo como una extrapolación ellos a nosotros nosotros somos X habitantes y con las prácticas que hemos puesto aquí eso significa que en breve se puede volver a normalizar las cosas porque es una relación que no puede no se puede cerrar el toro sobre todo España y Guinea por el flujo de personas que hay entre España y Guinea siendo que España es como nuestra primera puerta de entrada a muchos o por aquí algunos no pero es la principal que tenemos de cara a Europa y de Europa a lo que puede ser nosotros aunque haya otros vuelos entonces yo deseo que la reunión esta ha sido como para fortalecer las cosas que había mejorar lo que en algún momento se dejó de hacer mal porque siempre cada uno tiene sus visiones cada uno tiene su política en tomar ciertas estrategias o en querer mejorar determinadas situaciones entonces yo creo que eso es una manera de hacer el recuento está terminando el año señores y que nos falta por hacer porque en el 2021 ya habrá menos COVID y podemos ya volver a lanzar sobre todo esa parte comercial que también había porque en una reunión el embajador dijo que las relaciones digamos a nivel de empresa porque había muchos que querían formar parte aquí pues que se active de esta manera y el sector aeronáutico es fundamental y nosotros nos viene bien teniendo en cuenta que nuestra compañía nacional España es el único país de la Unión Europea donde tenemos vuelos comerciales bueno yo yo el primer país de niño que aprendí el nombre era España no no Camerún ¿sabes por qué? porque los cuadernos que vendían en aquel entonces era párvulo no se me olvida ponía fabriqué o Camerún y después los picaban pero después tenías que aprender la tabla de multiplicación que había detrás porque si no el maestro ahí aprendimos todo la tabla pues esto es lo que me hizo primero aprender el primer país Camerún porque los cuadernos tenían hecho en Camerún o sea escrito en francés y el segundo país que aprendí era España España el nombre España y el primer famoso que conocí su nombre es Michael Jackson porque los niños bailan entonces España siempre yo creía como el niño yo desde niño creía que era lo máximo que había cuando sobre todo te hablan de Iberia y todo lo demás incluso en aquel entonces incluso Iberia llegaba a Guinea y regresaba incluso con menos pasajeros si venía muy vacío que lo que últimamente pero era una expectación ir a exactamente entonces la reflexión que había ahí era como lo que decía Antonia nuestra puerta de entrada al mundo era como España o de Europa era como España y me acuerdo cuando se ha celebrado aquí los 50 aniversarios del país hubo muchos documentales hubo muchos documentales criticando sobre todo lo que ha dicho Ecuna lo que ha ese flujo de bienes y personas se debería intensificar más se debería intensificar mucho más porque son dos países que han tenido relaciones muy fuertes muy fuertes porque es el único país en el continente que tiene que tiene esta relación con con España esa relación fuerte con España es el único en el continente o sea yo pienso que sobre todo el tema de flujo de bienes y personas que se basa fundamentalmente en la aviación civil se debería intensificar más por ejemplo si usted llega a ver la facturación de vuelo a España es una cola mucho más larga que un viaje a bata o sea te das cuenta que es donde incluso el que no va a España pero va a otro país europeo no va a España prefiere pasar por España y no por otro país por el concepto que hemos creado de lo que es España para nosotros o sea que yo pienso que debería haber como lo que decía Cune ese 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 carácter especial por ejemplo que se ha dado algunos países latinoamericanos y ver cómo hay que llegar a esta situación cómo hay que llegar a esta conclusión cómo hay que llegar a esta a esta negociación porque esta característica especial también se ha hecho con países latinoamericanos y ver qué se puede hacer es el único de África en América Latina hay tantos y el único de África o sea el único que tenemos ahí exactamente yo pienso que esto hay que hay que porque te digo hay unos documentales que en los 50 aniversarios se hablaba de intensificar este flujo de bienes y personas a otro nivel muy interesante justo a esta hora de la mañana cuando marcan las 9 con 7 minutos vamos a destacar de entre todas las noticias que hay en la página web del gobierno la siguiente que nos llama mucho más la atención y es el encuentro entre Miguel y el director de documentación y archivo de la agencia EFE el pasado viernes 11 de noviembre el embajador de Gineo Ecuatorial en España recibió en su despacho oficial de Madrid al director de documentación y archivo de la agencia EFE Luis de León a fin de estrechar relaciones con Gineo Ecuatorial en materia periodística por ello Luis de León ha transmitido al embajador Gineo Ecuatoriano el deseo de la agencia EFE de estrechar relaciones con nuestro país quien le ha presentado la opción de que la embajada Gineo Ecuatoriana se suscriba en uno de los boletines semanales de la agencia EFE con esta suscripción la delegación diplomática podrá publicar en su revista mensual los artículos relacionados con la república de Gineo Ecuatorial y al mismo tiempo la agencia podrá cubrir los actos en los que participen miembros de la embajada y delegaciones procedentes del país entre otras ventajas Miguel de Lange por su parte ha mostrado a Luis de León la disposición de la embajada para colaborar destacando que la propuesta es una oportunidad para dar a conocer a la sociedad española en particular y en el mundo en general la evolución sociopolítica económica y cultural del país una acción que ha dicho también influiría positivamente para revertir la visión sesgada de algunos medios de comunicación con respecto a la república de Gineo Ecuatorial esta es la única noticia que nosotros podemos destacar en la página oficial del gobierno un seminario sobre energías renovables se está desarrollando en la ciudad de Moca veamos el siguiente reportaje El gobierno de la república de Gineo Ecuatorial ha implementado proyectos de energía renovable como prioridad en su política de generación de energía eléctrica con la puesta en marcha de las primeras centrales de generación de energía en Gineo Ecuatorial con potencias significativas acordes a la demanda de energía de la población e infraestructura eléctrica disponible me refiero a las centrales hidroeléctricas de Bicom en la región continental y de Riaba en la región insular estas dos centrales son el ejemplo y signos evidentes que el gobierno ha estado totalmente comprometido con las energías renovables en este momento de verdad a mi me parece primero estratégico y segundo un tema de crecimiento sostenible mira aquí tenemos tanto sol pero tanto sol que ahora Dalmacio nos vendrá a decir que hace muchísimo sol tenemos tanto sol que podemos aprovechar aquí tenemos tanta lluvia pero tanta lluvia por lo menos en la ciudad en la isla de Bioco que también hay que aprovechar usted ve al paseo marítimo ahí hay tanto viento que sopla el viento se puede usar como energía renovable o sea que tenemos tanto viento que uno va al paseo marítimo para sentir este este soplo de viento ¿no? que se puede aprovechar por ejemplo hay sectores que parecen digo parecen que parecen que tal vez no retribuyen o no pagan el consumo que hacen de energía que parecen entre comillas que no 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 contribuyen al pago de la energía que consumen a estos sectores habría que ponerles por ejemplo energía renovable por ejemplo ¿a qué me refiero? por ejemplo los edificios o los edificios de 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 sedes oficiales edificios oficiales como los ministerios podría venir de bien el hecho de energía renovable a través del sol por ejemplo por ejemplo tenemos centros educativos tal vez en sitios un poco alejados de zonas de urbanización energía renovable les viene como anillo al dedo qué sé yo eso es economía o sea crecimiento sostenible si pensamos en el sol como ahora están pensamos en el sol pensamos en el agua pensamos en 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 el viento y otro tipo de energía renovable es que los especialistas puedan detectar vendría muy bien hay zonas que de las que por ejemplo tenemos tal vez problema de suministrar algún tipo de energía o suministrar algún tipo de de producto por ejemplo hablamos de las islas que tenemos de las el resto de islas que tenemos por ejemplo hablo de Corisco hablo de Novol islas el hecho de la energía renovable en esos lugares viene perfectamente o sea es una estrategia clara y muy interesante de crecimiento sostenible hasta que no deje de haber sol en este país esta energía siempre será utilizable hasta que deje de llover aquí esa energía siempre será utilizable y yo no sé si dejará de llover de haber sol que es una estrategia pero estamos hablando de un seminario y después de un seminario estaría mejor que las cosas se pusieran en práctica a ver si empezamos a si pero vamos a ver yo sinceramente hay muchas dudas que a lo mejor pensándolas pueden ser estrategia pueden quedar bien pero hay que poner muchas cosas también en perspectiva porque yo soy de los que piensan que hay que atar bien tro los cabos y poner los pies en el suelo para luego pensar en cosas nuevas por hacer yo creo que tenemos que tenemos que pulir claramente el tipo de energía que ahora mismo tenemos llegar hasta un nivel de hacerlo tan perfecto y tan bueno que ya no nos falte que pueda abastecer realmente todas las ciudades de Guinea Ecuatorial y todos los lugares gónditos donde a lo mejor todavía es difícil que llegue digamos esta energía generalmente con equivalencia a la luz luz dejemos del término de energía luz que haya luz entre los lugares que a lo mejor no puede haber los seminarios muchas veces no se hacen tanto para que en el momento se ponga en práctica los seminarios muchas veces se hacen para una idea que se proyecta al futuro y que se piensa que es el lugar es verdad que en muchos países actualmente y eso no tiene que sonar mal nos venden que energía renovable nos venden que sostenible nos venden que tal y es verdad que tenemos que aprovechar todas esas corrientes de lo que nos venden porque suenan pero pasaron un tiempo para llegar a eso pasaron un tiempo para llegar a eso yo no digo que el desarrollo nuestro no sea atroz sin mirar toda la sostenibilidad como se definió pero todos esos términos generales a los que el mundo por corriente se suma es bueno sumarse a ellos y estar al cuando ya has atado aquellas cosas que de por si son unos deberes que tienes que tener claro tenemos que consumir y hacer bien la energía de la que disponemos atarla bien saber que ya hay esta energía disponible en todos los lugares cuando entremos en renovables nos encontrará con una sostenibilidad porque no podemos pretender ver lo de delante si a lo mejor lo que tenemos en lista no lo hemos terminado de atar del todo a eso me refiero es verdad que en el sector energético se ha hecho bastante y las infraestructuras están el cable el otro lo demás pero debiéramos ir contra la seguridad en abrazar cosas que a lo mejor solo ahora mismo muchos países han querido contar pues como lo de 5G y todo el mundo habla de 5G pero es que todos tienen capacidad de tener 5G es que todos los países tienen capacidad de tener 5G en un mismo momento y si la energía que utilizamos ahora se va convirtiendo en obsoleta hay que cambiarla por eso digo que el seminario viene bien viene muy bien porque evidentemente permite ver poner en práctica lo que es el momento y lo que evidentemente han hecho que para que la economía no carezca no sea tan tan fuerte en cuestión de crisis y tal las renovables han ayudado que yo lo sabe mejor ese economista han ayudado a que se reduzcan todos esos costes de vida si lo sé pero las infraestructuras para renovables exigen un periodo de adaptación exigen unos comportamientos y es verdad que se han instalado algunos lo ha dicho creo que es el secretario de Estado el que estaba clausurando bueno inaugurando el seminario el ministro viceministro gracias es que como la última vez que le tuvimos era eso le tuvimos cualquier entrevista bueno el ministro es el que ha estado en ese sentido inaugurando el seminario pues es una alegría que los datos que ha dado de las renovables que se han puesto aquí y el aprovechamiento al que has hecho alusión sobre el tema del sol el viento y demás pero insisto todas las corrientes que en los países nos llegan y que el cambio del clima y todo eso hablan me gustaría que cuando llegue a nosotros aguanten que también queremos queremos ese desarrollo pero claro de ahí se empieza los semisores con todos los pies en el suelo tomando todos los ejemplos para hacerlo mejor y hacerlo mejor que ellos hacerlo mejor yo digo que lo hagamos bien yo soy del criterio yo soy del criterio que si hay posibilidad de hacerlo ya no hay que esperar porque la energía renovable es un ahorro grandísimo y cuando se habla de seminario no solamente es que lo aplique el gobierno por ejemplo muchos campesinos utilizan energías no renovables para el sistema de regalo de plantas para el sistema de abastecer el agua o al vaso a sus animales es decir crear esta conciencia de que todo aquel que puede esa estrategia le va a traer gran ahorro y grandes beneficios o sea por eso yo soy del criterio si se puede que se empiece ya es un ahorro enorme ahoraríamos dos cosas la primera ahoraríamos el costo por llevar a cabo el porque por ejemplo digamos que que lo que hace que se mantenga por ejemplo la luz que tenemos si es por combustión el costo es mayor que si es por energía renovable porque la energía renovable ¿cuál es el el ingrediente más importante? un producto de la naturaleza en cambio por combustión ¿cuál es el ingrediente más importante? la gasolina o la combustión o sea ahorramos y eso para el medio ambiente ahorrar exactamente ahorramos el costo de mantenimiento de la instalación pero también ahorramos el producto que era el anterior ingrediente más importante del sistema anterior pero también incorporamos conciencia de medio ambiente a las personas totalmente yo pero yo no yo no eso no tengo yo por eso te decía que sé que ahora costes sé que pero lo que dice Juanjo de ir con los pies pisando bien porque la energía hidroeléctrica la hidráulica ya se ha utilizado me acuerdo cuando se hizo lo del el abastecimiento de luz en bata que era a través se cogía a través de no sé qué río había un río súper con un caudal muy abundante y ahí se hizo la planta esta como para utilizar esa energía es el río huele pero que más o menos no sé qué pasó no sé si se sigue utilizando que me corrijan los que saben y en eso entonces que nosotros ya hemos hecho una incursión yo digamos respecto a utilizar esas energías y se está viendo con los paneles solares en Anobón se ha ido a instalar uno me parece aquí si vamos por Sipopo todo lo que es la luz esta también cada uno tiene algún panel solar en mi pueblo en mi comisión en la isla también se instaló se instalaron pero claro de ahí está en hacer ese balance de los costes para que va a ser un ahorro pero que la primera inversión para que le pese a la persona que tenga que tenga que hacerlo porque el adquirir un panel solar también tiene tiene su su coste entre el adquirirlo donde el lugar de fabricación traerlo colocarlo y todo lo demás pero que claro a la larga eso es una inversión y en esos momentos sobre todo cuando se está hablando del cambio climático porque haremos mucho cuando poco a poco nos vamos alejando de las energías que estamos usando normalmente para ir utilizando de esas renovables porque lo bonito es estar en el pueblo con el panel solar poder tener ahí la electricidad sin tener que ir a comprar la gasolina en la estación más cercana o en el distrito o en la provincia la cabecera de provincia más cercana allí que lo mejor sería desde el pueblo con el panel solar por las horas de luz que hemos tenido pues esa energía porque una vez que se explicaba decían que se transformaba se transformaba porque dependiendo de las horas de luz el sistema es capaz de ir a acumular que fuera que por unas horas de luz de un día te pueda dar energía para tres o cuatro días o casi para una semana entonces esto que es una cosa que ya nosotros ya nos hemos metido pero que poco a poco es esta manera de ir adecuando haciendo a la gente que más o menos crea en lo que es la energía renovable es bueno ¿por qué? porque de alguna manera vamos preservando lo que es el medio ambiente y claro y como se ha visto África de momento seguimos siendo la zona donde más o menos conservamos el medio ambiente sobre todo cada uno en la medida de lo posible y nosotros aquí entre el ECOFA y todo lo demás que tenemos el medio ambiente se está manteniendo pero ¿qué es eso? que es una cosa que cuando se adentre primero supone un costo porque hay que invertir mucho pero que luego los beneficios que poco a poco se irán viendo los beneficios pero en un primer momento hay que invertir mucho en ello hay un tema que ha tocado Antonia y es el tema de la inversión afortunadamente hay un problema que ocurre en las economías renovables y es que como dices es verdad que la inversión es mayor yo te digo porque el panel solar te voy a decir en 1994 acababa de ir a estudiar acompañé a una pareja desgraciadamente la mujer ya no vive en la en la información del panel solar y era una cosa que yo de ahí supe lo que era pero que es una inversión porque el fabricante se tiene que trasladar el técnico a colocarlo mantenerlo pero que luego la satisfacción queda enorme no solo la satisfacción en términos de costo el periodo de recuperación de la inversión en una economía renovable es más rápido que una economía convencional ya 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 es más rápido es decir si usted ha gastado 5.000 en la economía renovable y en la otra persona el mismo 5.000 en una economía no renovable es probable que usted en 5 meses ya consiguió su 5.000 mientras que el otro tiene que esperar un año para recuperar su 5.000 después los beneficios son mayores en la economía renovable que en una no renovable hay beneficios económicos y beneficios medioambientales o sea los beneficios son doble por eso la gente cuando por ejemplo la gente que le gusta tener vehículos de gasolina claro como quema la gasolina es un es un producto muy volátil y hace que el coche vaya a muchísima velocidad ya o sea y esta comunidad es la que muchos muchas veces les interesa me encanta pero hay efectos detrás de toda esa detrás de toda esa comunidad efectos medioambientales y efectos de costo al ser un producto volátil de entre 2 o 3 días tiene que volver a echar sí ya tienes que volver a echar tienes que volver a gastar dinero pero también perjudicas el medioambiente en cambio una economía sostenible sostenible por ejemplo ¿qué pasa con los vehículos híbridos? que cuando ya va con el sistema de electricidad ya no va a la misma velocidad que el que que cuando estaba en el sistema de gasolina ya entonces pero en ese momento usted ahorra más ahorra más en la autonomía del vehículo y también ahora en el medioambiente si yo estoy de acuerdo con todo eso a ver lo que pasa lo que pasa aquí es que si también hacemos un análisis un poco en el lado que eso puede ser que el todo no no beneficia hay que mirar un poco en lo que es la mano de obra natural vamos a ver en la renovable supongo estaré teniendo una idea un poco retrograda puede ser y lo admito la cantidad de personas que se necesita a lo mejor para trabajar no es la misma en las renovables por ejemplo a lo mejor ahí haya menos gente en obra que en inteligencia y mal o bien de una forma u otra puede hacer que no haya esta abundante gente trabajando habría que tomar una política u otra para que aquellos que no entren en la renovable puedan tener otro tipo de empleo ¿qué significa esto? que para una economía que necesita todavía esta mano de obra para que la gente tenga empleo y demás a lo mejor no conviene por eso cuando yo digo que miremos de todo eso yo no soy de los que dicen que no existe el problema de cambio climático no, yo no lo digo pero tengo mis reservas mentales tengo mis reservas tengo mis reservas mentales con el tema del cambio climático soy más de la opinión soy más de otra opinión pero con José piensas que piensas que piensas que estaría mejor que empecemos a hablar de energías renovables o tengamos un personal cualificado justo cuando ya no, no, no no es lo que estoy diciendo de hecho he dicho que los seminarios nos vienen muy bien porque ayudan a que aquí lo que se va a hacer encuentre implementación por ejemplo yo me acuerdo haber asistido en Guinea aquí en Luba a un seminario de hace siete años atrás se empezaba a hablar de las plantas de agua pero que luego después pasó un tiempo y esas plantas de agua se hicieron no sé si me explico se vi cómo se fueron haciendo el seminario suele ser como un anticipo de hacia dónde vamos a ir cuando luego se establecen las normas y demás pero repito el ministro ha destacado lugares donde ya se está haciendo Antonio aquí nos ha ido recordando todo eso y que va a ayudar lo que me gustaría es que no haya una presión en la cual no se puede hacer porque antes de hacer eso se hace un estudio y a partir de ahí ya se sabe en qué zona se puede y cuando la corriente no nos meta una presión sino más bien la conciencia de hacerlo sea más fuerte que la corriente en sí ya entonces que el mundo al final va justamente lo que me he dado cuenta es que el mundo va por corrientes por ejemplo la definición de desarrollo sostenible se empezó a manejar y se utilizó tanto, tanto, tanto que ahora ya no habla hubo otro momento que se habló de globalización se empezó a utilizar tanto, tanto que ya no se hubo otro momento que se habló de mundialización hasta la gente decía mundialización, globalización hubo otro momento que ya no se ahora el problema ya es el cambio climático del que yo digo no es que yo no es que yo no estoy en contra pero soy de una opinión más reservada y conservadora de entender cada tipo de concepto no sé pero 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 yo no niego que no haya problema de cambio climático hay gente que lo ha negado mira hay algo que has dicho ahí y es que mire ningún país del mundo utiliza la energía no renovable en todos sus procesos hay procesos que exigen te lo digo porque has hablado del tema del empleo hay procesos que exigen rapidez mucha energía y ahí se exige que se utilice energías por combustión pero hay procesos que no necesitan esta esta rapidez ni esta fuerza y se puede utilizar energía renovable ¿qué te quiero decir con esto? en toda sociedad lo más normal es la combinación de las dos cosas la combinación de las dos cosas es decir por ejemplo sobre todo en lugares remotos en este seminario yo entiendo que la idea es dar capacitación a las personas para que ellos mismos primero creen la conciencia y segundo creen la habilidad de hacerlo y no es no tanto que solo lo haga el gobierno he dado un ejemplo y no solo eso sino también la opción de que en algún momento alguien pueda decidir estudiarla como una carrera universitaria o mira yo puedo decir ah del seminario que me han dado si yo puedo ahorrar tanto dinero en mi finca en mi campo utilizando la energía renovable y me ahorro todo el costo eso que me estoy incluyendo o sea yo pienso que desde este punto incluso hay gente con talento que podrían incluso inventar su su máquina su máquina hidráulica para hacer para ver y generar electricidad que se yo o sea yo pienso que desde este punto de vista va tirado el objetivo del seminario que uno no cree conciencia que ah con mi habilidad yo puedo inventar una máquina o si yo no invento máquina yo tengo posibilidad de incorporar una energía renovable en mi campo en mi finca o en mi casa hay gente que tiene la posibilidad de que va a construir y pone una energía renovable para su casa está contribuyendo al medio ambiente usted ha hablado de cuestiones como mundialización ahí se habla de cuestiones que el mundo es una sola casa para todos nosotros y lo que hagas aquí es posible que repercuta a otros a otros que están en otros países o sea yo pienso que desde este punto de vista entra el tema del seminario evidentemente te apoya en el sentido de que hay que inculcar conocimiento cómo manejar esa situación y creo que desde ese punto de vista van los seminarios cuestiones de sensibilización hay quien cogerá el conocimiento en un seminario hay quien será ingeniero en ese sistema pero de alguna manera hay que empezar cómo inculcar el conocimiento a las personas para que exista la conciencia de eso yo si en algún momento tengo la posibilidad de hacerlo lo haría en mi entorno porque es una energía muy sana y sobre todo lo has dicho una cosa importante es porque también todos nosotros en nuestras casas tenemos que inculcar la idea de renovables incluso el reciclaje de la basura el mismo reciclaje que hacemos de clasificar que las que las latas vayan a un plástico los pañales de los niños a otro y los restos de comida y plátanos y tal a otro todo eso en un sitio yo conozco una niña pequeña que le vi que en Madrid decía que no le gusta tomar un cierto agua porque decía que eso es malo y les han dicho para cuando se echa en el váter cuando se echa este agua y ahora ya no me acuerdo si era el agua mineral el otro que no le gusta tomarlo para que luego a la hora de hacer tenga que entrar y que es malo para las letrinas fíjate hasta que conciencia tiene la gente con la corriente las corrientes yo no estoy con la corriente de verdad sé que soy mi conservador pero también me atisba ese espíritu de averiguar que hay detrás de las letrinas yo te entiendo yo te entiendo son los que fácilmente no se adaptan hay gente que va por ejemplo hay gente que no por una filosofía por una manera no comen carne es una exageración hay gente que no come carne porque dicen que tú comes carne a la semana no lo sé porque dicen que es un sacrificio un maltrato a los animales y yo les pregunto y las plantas mira pero no por salud la carne acumula mucho no hay gente que exagera no pero no es cuestión de salud y además a mí me molesta la carne porque se me queda entre dientes pero claro pero hay gente que exagera porque la filosofía es maltrato a los animales no pero hay otros que no es maltrato a las plantas ahí está pero hay extremo decir no como es un extremo es un extremo hay gente que exagera pero algo hay que comer yo como si me invitan claro pero ir yo porque hay gente que se van de la civilización y se mete en un entorno alejado y todo es reciclado y todo es energía y es un exagero que vaya por delante que el seminario es muy bueno es muy bueno que tenemos en renovables que yo apoyo totalmente las renovables y así vamos a abordar el tema de la semana ayer lo comenzamos y es el diálogo como piedra angular de las relaciones humanas hoy vamos a intentar ver cuáles son los aspectos que enverman el diálogo pero antes de que empecemos a abordar este tema es muy importante que sepamos lo que se cuece todas las mañanas desde la redacción central con nuestro compañero Manuel Bancoa Manuel buenos días Hola que tal Mariano muy buenos días saludos a todo el equipo en el programa a fondo igual modo saludamos a toda la audiencia de Televisión Ingeniería Ecuatorial desde esta redacción central de los servicios informativos de Televisión Ingeniería Ecuatorial venimos como todos los días de lunes a viernes a ofrecerles de manera resumida el avance de algunas noticias importantes que tenemos sobre nuestra mesa de redacción pueden ser temas de actualidad política económica social y cultural que ocurren tanto dentro como fuera de la geografía nacional precisamente comenzaremos hablando desde esta redacción sobre cómo el mundo ha amanecido este martes se habla de 72,3 millones de casos de coronavirus a nivel mundial ayer se hablaba de 70 millones 2 millones más encima de este cómputo global a nivel mundial de casos de coronavirus y estamos pendientes de la ceremonia de investidura del presidente de Guinea Conakry Alfa Conde allá estará la delegación de la República de Guinea Ecuatorial que encabeza el presidente de la Cámara de Diputados Gaudencio Magoamesú y una delegación que integra al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Simeón la ceremonia la ceremonia se hace hoy en la capital del país también estamos muy pendientes del fallecimiento del primer ministro del reino de Eswatini hablamos de Dlamini precisamente el presidente de la República de Guinea Ecuatorial a su excelencia Ollamán Maza ayer al enterarse de esta triste separación del primer ministro de este país africano a lanzar un mensaje al pueblo eswatino también estamos muy pendientes de otros temas que vayan llegando a esta relación central en los servicios informativos de televisión y de Guinea Ecuatorial los temas estos que serán elaborados en diferentes formatos informativos noticias crónicas y reportajes para emitir todo este contenido en los diferentes telediarios que tiene televisión y Guinea Ecuatorial en su programación muy buenos días muchísimas gracias Manuel Mancua desde la relación central pergentino como lo íbamos diciendo y queremos aportar los aspectos que merman el diálogo mira de verdad a mí ese tema me gusta me gusta porque de verdad gracias a Dios la gente no entiende que la mejor comunicación empieza por escuchar y no hablar escucha 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 primero es la mejor comunicación la gente cree que por hablar hablar es la mejor comunicación la mejor comunicación no empieza hablando empieza por escuchar escucha primero a la otra persona yo cuando voy a los sitios de las oficinas de las personas yo veo ponen un cartel que pone sé breve por favor a partir de ahí has cortado la comunicación va a tener que sintetizar todo lo que te quería decir porque usted ya le alertó en la puerta ¿por qué no cambiamos el letré y diga por favor estoy dispuesto a escucharte es la mejor comunicación escuche primero y a partir de ahí de tu reflexión por ejemplo hay gente que va a la iglesia no no yo rezo tanto yo rezo tanto le digo ¿y usted alguna vez ya le has escuchado a Dios? ¿y por qué él no se escucha siempre? ¿le has escuchado alguna vez? ¿por qué no programas hoy? hoy yo no voy a rezar no voy a pedir hoy voy a escuchar a Dios que es la mejor comunicación y la mejor comunicación empieza ahí argentino no te corto no te corto ¿cuán difícil es la escucha? la escucha posiblemente es lo más difícil en la comunicación escuchar escucha hay gente siempre nos esforzamos en dar nuestra reflexión y no llegamos a una solución pero el que empieza escuchando primero está demostrando el principio de inteligencia principios de oportunidad de hecho el mejor comunicador siempre habla de último es el último en hablar es lo que decía es lo que decía el general de gol que el mejor orador es el que permanece en silencio mientras los demás hablan y ayer yo desde el ABA que mi jefe siempre me decía que cuando estás reunido con gente nunca hables por más que te digan incluso alguien puede llegar a ti te insulta te amenaza te dice tal contesta cuando ya has escuchado absolutamente todo lo que te tenga que decir es uno de los consejos que conservo de mi jefe pero para toda la vida porque eso me ha ayudado mucho a saber entender aprender sobre todo cuando tú escuchas aprendes incluso conoces a quien tienes delante porque si no escuchas no le conoces entonces yo estaba diciendo eso que el diálogo es este factor importante con todos sus elementos como bien has descifrado como lo que estamos diciendo ahora que te hace mejor a la hora de estar en comunicación con el otro y un entorno realmente sin diálogo no puede sobrevivir es muy complicado y a lo mejor incluso yo suelo pensar que muchos de los errores que cometemos es porque no entendemos y cuando no entiendes muchas veces porque no escuchas es porque no tienes capacidad de poder percibir en el otro aquello que realmente te puede dar entonces en nuestra vida diaria gran parte de los errores nos cometemos porque no dialogamos y porque no escuchamos y eso es básico Antonio ayer yo creo que metí el tema de las parejas fíjate en el tema de las parejas cuáles son los problemas realmente de desentendimiento si te fijas el diálogo es el fundamental porque ni uno escucha al otro ni el otro se deja escuchar y así no puede haber comunicación son como como lados contrapuestos no sé cuál era el tema concreto y si no yo no sé la falta de escucha yo te corté si mira porque yo tengo un problema serio con mi esposa y es que cuando ella habla me quedo callado y ella a veces solía decir eso le molesta porque cree que le despegue a decir mi amor si yo te estoy escuchando entonces eso eso a las mujeres les molesta pero es que escuchar porque habla me quedo callado durante un largo tiempo si te estoy escuchando entonces la escucha es muy importante segunda cuestión en el diálogo los gestos no verbales en el diálogo es decir si te digo si por ejemplo las formas si a ver me lo pides me lo obligas de que estamos hablando o sea estas cuestiones merman el diálogo el diálogo lo primero hace que lleguemos a una conclusión escucharte y lo segundo es que yo entienda realmente en que sentido va la información que me estás dando es una obligación es una petición y etc el argentino lo ha resumido en esto escucha como un factor fundamental que hay que tener en cuenta en el diálogo e incluso en algún pasaje bíblico cuando a Jesucristo se le pregunta cuál es el mandamiento más importante o el primero dice escucha escucha así que vamos a aprender a escuchar como que hace mucho sol y la verdad esto no se empieza ya a preocupar porque el grado de sol que hace en los últimos días es brutal Dalmacio ¿cómo se presentan las condiciones atmosféricas en esta mañana? buenos días hola Mariano volvemos con el mismo sol radiante de ayer y a parecer esperamos temperaturas en ascenso en esta trayectoria de la jornada por lo tanto hablamos también de humedad relativa un poco baja por otra parte y poco a poco esta jornada acabaría siendo sol radiante radiación solar partiendo desde los puntos de aquí en la isla de Biocoy en muchos puntos también del continente vamos a contemplar un poco la imagen del día hablamos de estas nubes un poco enmarañadas de lo que se ha visto de las primeras horas del día pero todo cambia en estos previsos momentos con cielos muy despejados y muy limpios de nubosidad hablamos de estas nubes azules que se podrían compartir porque la vimos con los puntos de la mitad sur de la isla de Biocoy así se presenta el tiempo la atmósfera por lo menos en lo que se destaca aquí en la ciudad de Malabo justo cuando también hablaríamos de este mar de fondo en los puntos más elevados del interior de la isla de Biocoy pero poco a poco iremos conociendo estos importantes ascensos de temperaturas sobre todo las altas y más mismas otros datos a destacar nos vamos con el pronóstico hablamos desde la isla de Biocoy si nos fijamos desde Malabo sol radiante cielos despejados cielos muy limpios de nubes que también podrían garantizar la estabilidad de cara a las próximas horas y lo que se espera durante la trayectoria de esta semana acabaría haciendo buen tiempo no solo en Biocoy sino que también en la parte continental del país con tan solo algunos intervalos nubosos en los puntos de Nuzar viviendo esa situación del tiempo con ambiente de sol y nubes pero poco a poco acabaría con estas nubes un poco densas y arrugadas en los puntos del Antarsur aunque desde Nuzar el semo vértice sur de Nuzar en Batum hablamos también de cielos despejados sin riesgo de que llueva pero hoy durante la tarde estaremos muy pendientes de algún frente de los puntos de Acurnam sistema central la provincia administrativa redisimulada con la misma situación del tiempo estas ligeras lluvias podrían volver a acompañarnos en los puntos de la mitad sur de la parte continental del país inclusive la provincia islaña de Anobón aunque eso sí la temperatura media destaca 23 grados la mayor parte de los puntos del continente pero poco a poco según lo refleja el pronóstico del tiempo el modelo el mapa hablamos de sol en buena parte del país aunque algunas nubes llegarían sobre todo durante la noche como por ejemplo en Zor a Ñizocas y en gran parte de la provincia de Gualenzas esperamos algunas manchas oscuras que podrían perturbar el tiempo pero serían ligeras lluvias de carácter débil y de muy poca consideración general desde la franja costera del litoral tanto en Batacogo Bini-Bitica 25, 26 y los 28 grados de temperaturas medias con ambiente de mucha presencia de las nubes pero insistimos sobre todo a la prudencia y precaución sobre todo en los puntos de la mitad sur como le hemos saltado estas nubes grises de evolución nubosa cielos que se mantienen tormentosos con importantes descargas sobre todo durante la noche podrían llegar a afectar también a algunos puntos del sistema central de la potencia administrativa de Gimlo pero poco a poco las temperaturas van experimentando cambios importantes hablamos de 28 en Anobón 27 en Gimlo 29 en Mongomó con ambiente de mucha presencia de nubes pero sin riesgo de que llueva la mínima también estaría en descenso tal es el caso de Anobón gran parte del sistema central la provincia administrativa de Gimlo pero iremos conociendo importantes ascensos de temperaturas no solo las mínimas sino que también las altas estarían en buenas condiciones en lo que se espera para la parte continental del país hablamos de este ligero matiz en los puntos de la parte continental del país en los puntos del sistema central que podrían compartir algún protagonismo con los puntos de la franja costera este ligero matiz y con estas nubes un poco arrugadas podrían llevar consigo algunas que otras ligeras lluvias de carácter débil y de muy poca consideración pero pronóstico del tiempo en general está inmerso en lo que es la estabilidad de los solares fuertes en ambiente soledad de los cielos parcialmente nubosos en la mayor parte de las capitales provinciales pero insistimos a que vayamos a conocer un importante ascenso de las temperaturas no solo las mínimas sino que también las altas estarían en ascenso de cara a las próximas horas pero en los puntos de la mitad sur hablamos de algunas nubes en desarrollo y en evolución y que compartimos con los puntos más elevados y en las áreas de montaña del continente con tan solo intervalos solares y nubosos se podría presumir hoy de volver a contar con una jornada bastante estable sin riesgos de grandes cambios térmicos que destacar a la espera de que tanto la temperatura la humedad relativa así como lo que se espera la intensidad con la que va a llegar los grados solares no solo aquí en Bioco también la parte continental del país podría acaparar la atención del pronóstico del tiempo que no deja de ser estable dominio de presiones altas humedad relativa baja sin riesgo de lluvias en buena parte del país poco a poco iremos conociendo estos importantes ascensos en cuanto a las temperaturas máximas en estas primeras horas del día entre los 28 27 incluso no llegan a los 30 grados salvo en los puntos de la mitad norte en lo que corresponde a los puntos del distrito de Vivín capital provincial de Quintón donde en esas primeras horas del día hablamos de este importante ascenso de las temperaturas esta semana acabaría el sol lliéndonos compañía no solo para Bioco sino que en gran parte de la región continental del país también se vive de muy buena estabilidad con temperaturas altas la humedad relativa también destacaría en defenso de lo que se espera para la isla de Bioco los puntos del continente y la provincia isleña de Anobón son las temperaturas típicas del día y actuales de esta época del año y seguimos con alguna que otra ligera incertidumbre que sigue creando las lluvias no hablamos de importantes cambios en esta trayectoria del martes pero insistimos sobre todo en los puntos más elevados y en las áreas más periféricas de la isla de Bioco de este importante ascenso de temperaturas que hoy podríamos volver a conocer muchísimas gracias Dalmacio vamos a procurar consumir muchísima agua porque el sol es radiante hace muchísimo calor argentino seguíamos con el análisis de los aspectos que merman si tenía tres he citado dos el primero es escuchar el segundo los gestos y el tercero el contexto eso es muy importante imagínate que un médico le hable a un paciente le diga usted tiene un hematoma que le afecta a la médula se pasa y no se entera de que se me hable te das cuenta ¿no? es el contexto tienes que hablar en un lenguaje donde el receptor entienda esas tres cosas yo pienso que merman significativo o que yo me ponga a explicar aquí principios económicos a partir del tecnicismo de la economía no se entera nadie o sea tienes que hablar en un lenguaje donde todo el mundo te entiende o el receptor te entiende yo pienso que esas tres cosas merman significativamente la política si puede resumir escucha la capacidad de escuchar tener cuidado con el lenguaje gestual y el contexto o sea el lenguaje del contexto interesante él lo llamaría lenguaje del contexto y yo lo llamaría decir a la base hay una tanto base cultural o base educativa de tal manera porque unos por un concepto digamos personas de otras me ha pasado con una persona distinta a la religión católica en el cual hay que imponer entonces o para ellos tienen el concepto de la mujer como una cosa despectiva o algo así por el estilo entonces que la persona te hable y te hable de esta manera despectiva y claro y eso da lugar a que nunca podrá escucharte porque eres el único que tiene la autoridad para hablar 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 y tú no puedes decir nada entonces de tal manera que si él hablase y yo lo escucho y cuando a mí me toca ya hablar él directamente se retira entonces ahí no puede haber diálogo pero ¿por qué? porque se cree en esa parte de superioridad que claro que conmigo no tiene que ver entonces eso también es importante por eso me baso en ese nivel cultural y ese nivel educativo y el nivel educativo también está aunque argentino también lo ha dicho lo llama contexto pero yo lo diría la base educativa de tal manera que si nosotros nos pongamos a dialogar y tenemos que discutir de algo si los dos no tenemos los mismos puntos de vista difícilmente llegaremos a un entendimiento porque es como si yo le estuviese hablando de A B y él estuviera entendiendo Z Y cosa completamente diferente entonces siempre es importante la base cultural y la base cultural lo digo a nivel de gesticular a nivel de decir una cosa porque mientras uno la base cultural la base sociocultura será a la hora de hablar empezar a gritar gritar porque dice de esta manera tú me entiendes mientras que otra persona lo que hará en su base cultural es bajar más la voz para decir mira Antonia ves lo que está pasando entonces si en esta base no la compartimos difícilmente hay un buen diálogo y también en el diálogo lo último es la obediencia yo creo que si una persona es obediente de tal manera que entre el interlocutor y el receptor ambos son obedientes será uno escuchará al otro hablará y ya después el otro le tocará hacer esa escucha para que el otro que era de receptor actúe de interlocutor y el otro actúe de receptor entonces la obediencia es sumamente importante como que en el diálogo el sentido de la comunicación es bidireccional es bidireccional entonces si no para mí la falta de tolerancia la poca capacidad de escucha que el diálogo han dicho ellos y evidentemente la falta de valores el diálogo es un valor porque además permite libertad que ves del otro entonces si para ti no hay una libertad en cuanto a valor como tal no puedes entender el diálogo entonces esto me repito falta de tolerancia es decir que nadie puede hablar conmigo yo soy el único que debe hablar luego la falta de escucha y la percepción de falta de valor cuando no se tiene valor cuando no se tiene esos valores no hay por qué no podemos extrañarnos que hay sociedades donde el diálogo no es un valor hay sociedades donde el diálogo no es un valor hay sociedades que el diálogo si es un valor y ahí siempre se preservará lo que es la comunicación pero cuando no es un valor le quieres empezar a decir mira eso que está haciendo mira no me gusta que nadie me hable entonces desde el momento en que hace esto ya cierra las puertas ya cierra totalmente las puertas y evidentemente ¿qué haces tú? te entras en tu caparazón y ya no sabes cómo llegar a un término con él porque notas rechazo total y esta es la falta de tolerancia pero cuando toleramos es porque podemos permitir que el otro diga algo aunque lo que nos disguste que nos digan cosas aunque nos disguste entonces podremos saber escucharlo y luego podremos contestar incluso si es posible hacer una discusión amigable frente a lo que nos hemos dicho uno y otro yo creo que la tolerancia los valores y la poca escucha hacen mucho daño al diálogo mira el diálogo es tan importante que puede incluso hacer avanzar una comunidad incluso una nación por eso se por eso se entiende como la piedra angular de las relaciones humanas ahora bien todo lo que hacemos a la hora de hablar ¿es diálogo o es otra cosa? yo entiendo el diálogo ese entorno donde yo hablo usted me escucha tú hablo yo le escucho y llegamos a una conclusión eso es lo que yo entiendo como dialogar a veces tenemos una situación y no la dialogamos sino vamos y la soltamos por otra parte y evitamos que si tenemos una situación dialogarla podría llevar a solucionarla y yo siempre digo que el diálogo es un entorno de gestión de una solución las soluciones se gestionan a no ser por fuerza mayor ya se impone una solución pero en principio las soluciones hay que gestionarlas ¿a partir de qué? a partir de un diálogo porque en la vida todos no queremos hay gente que está preocupada que si los bienes van a acabar el dinero va a acabar el agua va a acabar la comida va a acabar tal cosa va a acabar el mundo está mire yo lo dije aquí el otro día los bienes del mundo son interminables en realidad ¿por qué digo que son interminables? cuando el hombre ha descubierto que un bien está a punto de terminar ha encontrado un bien sustituto y la vida ha continuado entonces hay gente que vive con el miedo tal cosa va a acabar tal cosa va a acabar tal cosa va a acabar vivir como si fuera la última vez exactamente y esto crea dificultades de no gestionar las soluciones hay que gestionar una solución hacia cualquier situación hacia cualquier tema porque en la vida las necesidades yo no necesito lo mismo que tú no las necesidades son y esto influye en la comunicación entonces no hay que ir detrás de que tal bien va a acabar porque no te preocupes si se acaba se encontrará siempre hay una alternativa siempre siempre hay una alternativa entonces como los bienes son interminables las necesidades también y las opciones también y los puntos de vista también esto como decía San Juan Pablo II las ideas no se proponen no se imponen si no se proponen y esta es la base del diálogo exactamente por tanto la idea que usted trae es lo que yo no la acepte a priori porque tengo ideas diferentes a ti y usted tiene ideas diferentes a mí es simplemente consensuar y llegar a un punto de equilibrio y esto es la comunicación sin duda alguna claro Juan José vamos rápidamente con las noticias internacionales pues las de hoy se centran en torno al virus pero una destacada simplemente que tras las elecciones en Venezuela donde evidentemente ganó el oficialismo Juan Guaidó ha hecho una consulta en la que también han participado muchas personas para poder captar el sentido de la población el Reino Unido localiza una variante del coronavirus que se propaga con rapidez fíjate como vienen las noticias o sea ahora a medida que se habla de una vacuna pero se vuelve a localizar una variante al final va a ser mejor el 2020 que el 2021 es que es increíble no pero esperamos que no entonces me desespero pero es lo bueno de la investigación porque se ha hecho una vacuna con la variante de coronavirus que había pero que claro se descubre que se localice una que avanza con más rapidez eso significa que están trabajando en España pues se temía que después del puente podría haber más subida de contagio pues se han caído y ahora mismo lo que se está pretendiendo es tomar más restricciones en ciudades españolas para que en el tiempo de la Navidad no aumenten pero todas todos los españoles en ese sentido y las ciudadanas que viven en este país no van a pasar a Navidad igual habrá desigualdad porque hay comunidades que quieren endurecer otras que no quieren endurecer y seguir llamando a la responsabilidad social sí, sí pero en esto de las Navidades pues es difícil es difícil sobre todo por esta fecha que yo creo que todo el mundo tendrá que extremar las medidas y volver a ampliar esos comportamientos de lavar las manos pero ¿por qué? porque Navidad es una fecha en la cual todo el mundo está contento entonces es difícil y cuando embarga la alegría es una cosa que no puede disimular hay que mantener esos abrazos quieres que todo el mundo también esté contento de la forma que estás entonces vale es difícil el Consejo Electoral en los Estados Unidos ha ratificado a Joe Biden como presidente pero ya proclamado oficialmente sí, oficialmente entonces el presidente Biden entra presidente y a medida que el presidente Biden entra presidente y cuando sonaba como posible fiscal general el gobernador de Nueva York Cuomo se le está denunciando por acoso sexual por parte de su propia secretaria durante el tiempo que es gobernador o sea está sonando para formar parte del equipo del presidente Biden y no olvidemos no olvidemos que también en campaña al presidente Biden se le acusó de acosador sexual tampoco hay que olvidar eso o sea que no vaya a ser que en su equipo entero haya ahora el meet you y que evidentemente esto no pueda manchar Trump Trump en cualquier caso puede irse tranquilo misión cumplida no Reino Unido Canadá y Estados Unidos ya vacunan ya ya vacunan en Europa todavía no ha llegado a la última Italia está siguiendo la senda de Alemania quiere confinar y restringir seriamente porque están aumentando los contagios para el tiempo de la Navidad para el tiempo de la Navidad pues nada habrá que restringir en todas partes porque no solamente ellos ya que son medidas que yo lo que suelo decir como en términos de matemáticas extrapolar porque si no podemos correr la misma suerte restringir un poco muy bien un día más llegamos al término de la jornada de hoy esperamos que ustedes tengan como de siempre una feliz jornada hasta mañana seguro fernando aquí ya se encuentra con nosotros en el lugar de siempre buenos días fernando se me estaba pasando algo al final ya tengo tu señal gracias que tal estás yo estoy bien si tú estás bien fernando yo estoy bien sabes te acuerdas ayer estuvimos interactuando una cuestión sobre el tema del uso de las monedas si el uso de las monedas si al final la gente que parte un poco de nosotros casi todos llegaron a la conclusión de que quizás los comerciantes los que justamente ponen los precios a los artículos no sean los culpables o se nos ha quedado ya la costumbre de ser un poco más alérgicos a las monedas si que también puede ser pero yo pienso que sería una muy mala costumbre porque al final este tipo de cuestiones no debemos decidirlas no debemos decidirlas ahora bien si no te dan el cambio en una gasolinera o en el banco cuando vas a apagar la luz de CGESA de quien es la culpa a veces reclamas el cambio de por ejemplo 75 francos ya te digo Fernando yo siempre he reclamado yo siempre he reclamado aunque parezca el más loco de la película pero yo siempre he reclamado porque yo entiendo pero cuando reclamas te miran raro ¿no? sí, 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 sí el bicho raro de la película yo siempre reclamo es complicado ¿sabes? el problema también a día de hoy vuelve a ser porque a mí me gustaría irme al mercado y por ejemplo un diente un diente de ajo o por ejemplo la unidad de una yuca ¿no? decir que por ejemplo sale a 175 francos o un caramelo que su precio sea por ejemplo un 25 francos o un 10 francos o un 5 francos si no lo encuentras complicado para que uses estas monedas porque no hay nada que cueste este precio sí la verdad es que sí porque tampoco vamos a imponer a estas personas poner el precio de hecho yo pienso que es una cuestión yo pienso que debería ser una cuestión de Estado porque ya te digo y como te lo dije ayer Guinea Ecuatorial es el único país de la zona CEMAC donde estas monedas no están siendo utilizadas y es un problema y es un problema parecería como si nosotros fuésemos especiales o tuviésemos aquí una fábrica de dinero si 5 francos en Camerún en Gabón en Centrofrica te compran un buñuelo incluso ¿por qué aquí no podemos utilizarlo? ¿por qué? ¿por qué? es un problema muy serio muy serio Fernando estoy muy de acuerdo contigo bueno vamos a destinar un poco esta jornada para las recomendaciones ¿no? sobre esta cuestión Fernando siempre un placer intercambiar estas primeras impresiones en las mañanas contigo que tengas una feliz jornada a mí me ha gustado verte en la pantea completa muchísimas gracias Mariano bueno como siempre mañana también intentando interactuar esta parte ya saben ustedes al 555-300-500 feliz día a todo el equipo de a fondo siempre un abrazo enorme nosotros hablaremos sobre esta cuestión intentaremos ver si encontramos las mejores recomendaciones posibles los mejores mensajes y luego como que el mes de diciembre empieza a dar sus efectos en las vías públicas tenemos una imagen que les vamos a mostrar esta noche bueno esta mañana que ha ocurrido a las 3 de esta madrugada las 3 en el semáforo un señor que tenía su vehículo tranquilamente se para en el semáforo y después se queda dormido pasan todos los demás y no se levanta algunos paran incluso le van a tocar la puerta y él se queda ahí intacto ¿qué pasa con diciembre? ¿qué pasa con las fiestas? no sé ¿habrá sido efecto de cansancio? ¿efecto de las fiestas? ¿depueden una jornada supersaturada? no sé hablaremos de esto y hablaremos de los últimos días del primer trimestre de aquí a unos instantes siempre con nuestros deporteros que tenemos tanto aquí en la final de Málago como en la parte continental del país arrancamos matinales ¡Gracias! 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 los últimos días del primer trimestre son cruciales casi para muchos de los estudiantes ha comenzado ya el claustro de profesores la junta de evaluaciones analizando los que han tenido las mejores notas en este primer trimestre viendo qué es lo que se puede hacer con los que exactamente han quedado con suspensos el primer trimestre como ha sido en la educación como ha sido en los centros privados como ha sido en los centros públicos como ha sido en los centros medios el primer trimestre ¿qué es lo que nos ha dejado? hablaremos un poco del balance después de un comienzo de un año académico atípico con complicaciones la amenaza de la pandemia del coronavirus a día de hoy finalizamos el primer trimestre después o durante la pandemia del coronavirus y cómo ha sido este primer trimestre en los centros educativos vamos a ver casi esta semana es una semana de junta de evaluaciones y posiblemente el viernes o el sábado los centros empezarán a entregar los boletines a todos los estudiantes pero vamos a entrar un poco de lleno en el tema para ver si podemos hablar con los directivos si podemos hablar con los docentes si podemos conversar con los diferentes estudiantes este primer trimestre atípico ¿cómo ha sido? ¿de qué manera? ¿nos ha dejado buenas notas? ¿mejores sensaciones? ¿o complicado para el desarrollo de tanto los exámenes como el tema ¿no? de cada estudiante o la cuestión que quizás nosotros intentemos inculcar cada día hablaremos con a unos docentes a unos directivos en los centros educativos y también intentaremos conversar con los estudiantes ¿qué tal estamos? muy buenos días bienvenidos a matinales de televisión y en el 4L es un martes es día 15 la primera quintera del mes de diciembre y vamos avanzando poco a poco diciendo adiós a este año tan malo a este año que casi necesitamos todos olvidar volar del mapa pero vamos a ver quedan 15 días vamos a intentar aguantar porque seguro que vamos a superar estos tiempos tan difíciles ahí en donde siempre entre el juego la ayuda y la colaboración de todo el mundo esperamos un diciembre un poco más tranquilo por el tema de que la gente no tienen que organizar tantos eventos en estos días las discotecas deben permanecer cerradas las playas están cerradas vamos a hacer todo lo posible de que lo poco que uno organice en su casa tiene que reducir el aforo pero la imagen que hemos visto esta mañana es una persona que realiza un transporte público taxista en pleno semáforo se queda dormido mucho trabajo después de una larga jornada cansancio efectos del alcohol no sabemos vamos a ver esta imagen aquí está se acuerdan ustedes esa parte después de los ángeles bajamos por claret aquí está el coche aquí tenemos el semáforo que justo está en verde ¿no? para darle paso y el señor sigue dormido pasan los demás coches a su alrededor se van el semáforo sigue y él aquí durmiendo en una siesta tomando una siesta ¿no? o pensando que estará ya en su cama pero fíjense a las 3 de la mañana así me imagino o nos imaginamos gracias a Dios que dentro de su auto no hay ni un cliente está solo pero es es por cansancio es por cansancio está agotado o es por otros efectos permanece aquí como unos 8 10 minutos aproximadamente todos los coches que pasaban alrededor incluso hay un momento donde al final no hemos podido coger las imágenes hay un momento en donde a unos conductores salen de sus coches le encuentran golpean la puerta señor mío está usted en un semáforo ni despierta ni se mueve ni se inmuta se queda ahí intacto así el semáforo habrá servido mucho para que él intente descansar no sé pero es el mes de diciembre y son cosas que nos trae diciembre señores está en nuestras manos en nuestras manos superar la pandemia del coronavirus y arrancar el 2021 con un buen pie vamos de fiestas ok pero no tiene que haber tantas fiestas ahora pero bueno luego llegarán 24 luego 25 luego 31 pero no tanto y si alguien realiza un servicio público tiene que saber que está en riesgo las vidas humanas todos los clientes que suben en su coche él tiene en sus manos la responsabilidad de las vidas de esas personas si estás agotado entra en casa y mañana vuelves a empezar el trabajo quedarte un semáforo durmiendo está bien no está bien bueno de aquí a unos instantes veremos como iniciamos el día en la parte contenta del país con todos nuestros reporteros cada uno colocadito en su lugar listo para ofrecernos información vamos a ver como nosotros empezamos el día en las diferentes cabeceras provinciales y después en los diferentes distritos aquí en la final de Malabo los equipos móviles cada uno colocado en su lugar listo para ofreceros información de esta mañana vamos a ver que lo que más nos llama la atención en esas primeras horas de la mañana aunque ustedes no deben olvidarse del tema del día a día de hoy nos damos cuenta que las monedas de 5 francos de 10 francos de 50 o de 100 incluso hasta monedas de 500 han pasado en desuso como que la gente ha dejado de utilizar estas monedas y cuando la usas tú y quieres subir a un taxi el taxi te dice es una moneda de 500 no la puedo coger pero si tú tienes 500 francos y quieres pagar taxi tienes el culpable que tengas unas monedas de quien es la pulpa de quien es la pulpa del cliente del conductor quien fabrica el dinero aquí ahora pues cuando vamos a realizar compras en los supermercados en diferentes sitios nos damos cuenta que se quedan con nuestras calderias vamos a pagar a la luz en el banco que pagamos en céntimos y se quedan con nuestro cambio compramos el combustible en las gasolineras se quedan con nuestro cambio entonces ¿qué pasa? ¿acaso no deben devolverme 75 francos? necesito 75 francos y si yo compro algo y deben devolverme este cambio me imagino que tengo este derecho ¿no? y después los precios que se han disparado ¿qué es lo que pasa? nada ya no cuesta 5 francos 10 francos ¿por qué? ¿qué pasa? ahí empieza el problema que alguien tiene que tener algo que cueste 75 francos pero ni el caramelo lo cuesta en nuestros mercados entonces señores comerciantes ¿qué está pasando? vamos a ver si quieres poner algo un precio como 500 francos esos precios enos